Buenas de nuevo. Vamos a ver si esto funca o no. Vale, al menos las resoluciones están de primeras. Tu tu tu. Vale, pues ya estamos de vuelta. Madre mía, tío, pero ¿qué han hecho con la actualización? Lo noto el ordenador más lento, en plan, como que le cuesta los procesos. No sé si se que han tocado. En teoría es mejor siempre actualizar el PC. Y en teoría las... No sé, yo al menos no tengo activado la beta de Windows. O sea, tengo el Windows original. Y las actualizaciones son las necesarias. Tengo puesto para que solo instale las necesarias. Tío, no sé qué hacen, tío, porque es que me ha dado problemas. Ya te digo, el panel de control de NVIDIA. ¿Qué dices? ¿Pero cómo puede dar esos problemas? Me cambió cosas de ahí. De la configuración y cosas así. Me ha cambiado cosas del volante. Del Logitech G Hub. ¿Qué dices tú? ¿Qué han tocado ahí Windows? O sea, ¿cómo es posible que cambie el comportamiento? De repente el Farming. Que yo qué sé, alguna vez se ha bloqueado por alguna cuestión. Ahí va, mira. Bankies. A ver, ¿estos son los nuevos? No, estos son los recomendados. Massive Ferguson. Este ni me acordaba tú que estaba. Han salido ya tantas máquinas. Beacon Vibra Flow. What? Ok. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1500 litros. Vale. A ver, espérate. ¿Qué era eso? Fábrica. De ladrillos. Si son mask. Ah, no. Esto es una casa. ¿Cómo? Es una casa sin más. Vale. Vale, voy a quitar de primeras el mod ese. Que no ha sido el causante. Era este, ¿no? Sí. De las ruedas. Mejora sensuidad. Ya en rendimiento suele ser al contrario. Buenas de nuevo a todos. Buenas, Jesús. Buenas también Rubén, Maki. Madre mía, tío. Madre mía. He aprovechado y he recargado el agua. ¿El caso es pasará otra vez? Puedes mirar el Fiat. El Fiat ese lo tuve en el 17. Le metí bastantes horas. Entonces, por ahora no. ¿Tú eres agricultor? No. Todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé qué os hace creer que soy... O os hace pensar que soy agricultor. A ver. Tu el ventilador aquí. Me mueve las cortinas y va en contra el brazo del micrófono. Vale. Yo sí que lo soy. Yo no, porque si fuese agricultor igual ni estaría aquí. Porque no creo que tuviese yo mucho tiempo. Buenas de nuevo, Valen. Buenos días. Buenas Penny o Pani. Vale, a ver si carga esto. Come on. We can do it. Es para hoy. Llevo aquí un rato esperando a que cargue. Ayer alguno le dio problemas con el farming. En plan que no le dejaba entrar. Bueno, era en partidas multiplayer. Vamos. Yo trabajo viña y algunos almendros. ¿Cuándo se suele recoger las viñas? ¿Cuándo es la temporada? ¿Es en verano? Vaya, ya he cargado. Vale, a ver cómo funciona el tractor ese. Uf. Tengo un problema con los fotogramas. O sea, los vídeos, por ejemplo, os tengo que grabar. Los directos van a 60. Porque creo que ahí no hay tantos problemas. Pero en los vídeos tengo que grabarlos a 30. Porque si no se me sincroniza todo. Necesito una tarjeta gráfica mucho más potente. A ver cómo va este. A ver si ya no tiene las físicas esas de la luna. Vale, hay que irse a la tienda. Voy a dejar aquí el contrapeso. Porque tengo otro comprado. Me parece que va bien. ¿No? Creo que ya no hace cosas raras. A ver. Baja esto. Volumen está bien. Pondría un poco de música. Pero es que... Tal y como acabó la cosa en Twitch. Casi como que no. A ver. Vamos a por las triple segadoras. Voy a segar campos de hierba. Y a ver si puedo sacar de ahí pacas de estas de heno. Las pequeñitas. Creo que funciona bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Se ha arreglado, ¿eh? Sí que era el mod ese. Ahí va tú. Si hay aquí más pacas. Sí que era el mod ese el rea, ¿eh? Lo he dicho. Es un mod que está muy chulo. Pero... Es... Da demasiados problemas de compatibilidad. Si no fuese por eso. Sería genial. Pero... ¿Qué se le va a hacer, tío? Buenas, editor. Aquí en esta jornadora en unos días se empezará. Aquí en un mes. Vale. No sé, por mi zona de aquí 20 días o por ahí. Ya empezamos. Vale. Me sonaba que era en verano. El culpable, pero no del craseo, sino el culpable de las físicas del tractor. O sea, es que se levantase y... Fue como si hubiese gravedad lunar. Porque se levantaba y le costaba una eternidad volver al suelo al tractor. O sea, una cosa... Parecía un globo. Pero la tienda está aquí. Vale. No sé yo si voy a acabar aquí, pobre. Podría alquilar estas también. Las clases. Pero es que como tengo este tractor que sale a vuelta y tal, pues prefiero hacerlo así. Estas no sé cómo van de precio. Pues un poco más caras. Las clases. Pero es que lo bueno de las pottinger es esto. Que lo unes ahí y ya está. El caso es... Si ciego la hierba y tal, ¿se bugueará o no? Sí, ¿por qué hace tan mal tiempo aquí? No lo entiendo. Tío, pero si da todo nublado. ¿Esto qué es? ¿Navarra? Lluvia. Aquí esto no sé qué. Aguanieve. Aquí sol y nubes. Aguanieve otra vez. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Es increíble. Vale. Buenas, Ferran. Vale, pues voy a ir a los campos. Voy a ir dónde está el Forth. Y voy a sacar todos los que tenga disponibles. Y luego habrá que echarlo en las viñas. Habrá que echar ahí más agua, estiércol. Las va a poner todas en funcionamiento. Vale. Nos vamos pues a segar. Más o menos, si me sé dónde están los campos alquilados. Y los otros, los de maíz, pues siguen creciendo. Falta un poco más, así que voy a aprovechar para segar. A ver. Este stop es un poco extraño. Buenas, Javier. ¿Eres de Navarra? Sí. Claro, decir esto parece Navarra, pues lógicamente no. A ver. Si no, mucha manía le tendría que tener al sitio. Si no fuese de ahí. Esto parece Navarra. O sea, si... Si de ahí, imagínate Sevilla. Mucho acento no tengo, eh. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto esos tirones? Vale, a ver. Bueno, por aquí tengo las viñas. Pero no sé si puedo aprovechar para segar. Esto necesita una tarjeta gráfica mucho más potente. 30 fotogramas por segundo, espérate. A veces cuando tabulas, como que el farming, ¿sabes? Tabulas el escritorio, vuelves y ganas fotogramas. Mira, 45, ¿ves? Acaba de pasar. Es que hay veces que... Entras en el juego y tal, cuando cargas la partida... Y si tabulas el escritorio, vuelves... Como que, no sé. Como si hubiese un bujo o algo. No sé por qué es. Vale, pues va a segar todo esto. Vale, está aquí. Aquí están todas las viñas estas. Mira, mira la trabajadora. La mejor trabajadora, eh. ¿Qué es el día? Mira. ¿Cómo trabaja aquí la alemana? Buenas, ojo, matojo. Las 4 y 17 en México. Madre mía, ¿pero qué haces despierto? Yo soy de un pueblo que se llama... Batea. Batea, como... En lo del oro. La batea. Es lo que mueves así, con el agua y tal. Y se va limpiando la tierra. Buenas, Edu. Buenos días a todos. ¿Qué tal este año? No has grabado ninguna cosa historia en el verano, ¿no? La verdad es que no. Al final no. Porque está la cosa tan rara. Con el coronavirus y todo eso. Y luego entre el trabajo. Está bastante a full. Como esta mujer, mírala. Luego vendrá aquí. Tiene aquí su botella. Su gofre. Tiene un gofre. Míralo. Dos gofres. Vale. Pues la dejo currando. No sé si será siempre la misma. Supongo que sí. Porque aquí hay que echar... De hecho voy a echar agua. No queda mucha. Habrá que ir a por más. Echar estiércol, agua. Que esas uvas las puedo vender ya. A ver, a ver, a ver. Hay que echar mucho más agua, ¿eh? ¿En qué trabajo? La pregunta del año. Qué guapo eso de la viña, ¿no? Está guapísimo. A mí me encanta. Yo soy del Delta. Del Ebro. Este año es... Trenado con su echadora. Nuevo la New Holland CX 8070. Nada mal, tú. No sé ahora mismo el modelo exacto. Pero sé que es de las que son ya grandecillas. Estamos a 150 kilómetros o así. Van a poner orugas 3D. He visto que han salido algunos mods. Los del juego. A ver, ¿qué hace la botonera, tío? ¿Le estoy dando? Me hace como dos clics. Es lo que menos me gusta de la botonera. Que hay veces que pulsas... Y es como si hubieses pulsado dos veces. Entonces no haces nada. Vale. Uy, hay que darle la vuelta al tractor. A ver, el comando... El 8 creo que era. No, el 7. Pues por ahí estaría. Pues va a segar todo esto. Eh, ¿qué pasa aquí? Ahí va, mira. Si está saliendo ya el semiseco. Esto es bueno, eh. Buena señal. 17% de humedad. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Lo malo es que pronto va a llover. Así que igual paso una enificadora. O sea, se odo esto. Y luego con ello haré pacas de heno. Las almaceno todas ahí en el estable. En la parte de arriba. Con el elevador ese. Pero veis. La hierba no está del todo crecida. Que tampoco entiendo por qué le está costando tanto a la hierba crecer. Porque esto lo segué. Hace bastante. O sea, he pasado muchos días del Seasons. Creo que lo segué en primavera y no lo he vuelto a segar. Y estamos ya en otoño. ¿Cómo es posible que la hierba no esté más alta? Que la hierba crece en nada. Debería estar esto. Vamos a rebosar. Ayer por mi pueblo han dado una Clash 720 con orugas. La primera vez que haya sido una por mi pueblo. Igual será de algún contratista. Igual contrataron ahí servicios de cosecha. Porque si no... Yo por aquí no he visto ninguna con orugas. Vale. Ahí está petada la hierba. Sacaron un mod interesante que es para que se pueda segar... Cualquier etapa de la hierba. Menos cuando la acabas de segar. Pero esta, por ejemplo, que no la puedo cortar... Pues esa se podría segar, pero va. Y sale además en proporción. No sé, a este mapa le metieron una cosa rara con la hierba. O sea, en el resto de mapas... Si pasas por la hierba, no se aplasta. O sea, no se rompe. Aquí sí. Y cuando la aplastas, pues... Tienes que esperar para poder segarla. Eso tampoco, no sé. Llamarme loco, pero... Yo no le veo sentido que no pueda segarlo... En la etapa... La primera etapa de crecimiento. O sea, esto pasa si es una segadora... No sacarás nada, pero eso lo corta todo. Porque si lo deja a este nivel... Que está súper corto... Si está más largo, lo corta. O sea, en la parte de allá... Lo que está aplastado, lo debería de cortar. Igualmente. Pues con esto al menos voy rápido. Está muy bien, tío. Es un poco raro ir así con el tractor. Está muy bien. Agüita, agüita. Estoy bebiendo bastante agua. También os digo que se está calentando rápido. En la vida real, ayer se rompió la empacadora... Y andamos de descanso. Pues eso, mucho descanso no es. Porque lo que no recojas... No es por meterte estrés. Pero lo que no hayas recogido... Ayer... Lo tendrás que recoger... O sea, si hoy tampoco recoges... Eso... Es trabajo acumulado. Digo yo. Porque me imagino que tendréis que recoger todo. Ya, ¿ves? A esto me refiero. Esta hierba de aquí, por ejemplo... Esto pasas con la segadora... Y venga, ahí lo corta. La aquí no. O metes el moz ese o nada. Pero bueno, es lo que hay aquí. Paso a meter más mods de estos de scripts. Entre menos mods. Con scripts, mejor. En el sentido de no mejor... No mejor a nivel de partida, pero sí... Mejor a nivel de estabilidad. De que no se generen errores y tal. Yo prefiero tener menos cosas... Y que se produzcan... La menor cantidad de errores posibles... A tener todo petado de mods... Y que... Cada 3x4 me crase o cosas así. Ya teniendo... Pfff... Pocos... Pues tengo errores de todo tipo. En parte también tengo algunos mods... Que no utiliza nadie. Por ejemplo, el de los trabajadores ese... ¿Quién lo utiliza? ¿Quién de vosotros lo utiliza? Yo en vídeos por lo menos... No he visto a nadie utilizar. Devaloraciones no va muy allá. En general. Bueno, pero se descansa. Sí, eso sí. En el momento sí, pero... Puff... O sea, en mi curro pasa lo mismo. Si por lo que sea ocurre algo... Pues vale. Lo dejas para más adelante... Pero luego lo tienes que hacer igual. Cuando llega ese día... Dice... Pua... Casi que prefiero... Hacerlo... Con más plazo. El Delta del Ebro... Se siega siempre... En mojado con orugas... De hierro. Luego un tractor especial... Pisa y se queda inundado. Un tiempo... Luego se nivela... Y se siembra. ¿What? No entiendo el proceso... O sea... ¿Para segar hierba? ¿O no? Se siega siempre en mojado... Con orugas de hierro. ¿Se siega la qué? ¿La hierba? Luego un tractor especial... Pisa y se queda inundado. Luego se nivela... Y se siembra. ¿Cómo? Pero tú estás diciendo... El tema del arroz, ¿no? Bueno, es de nuevo, Ebro. Se descansa... Pero como tenemos dos... Pues no se nota mucho... Se nota... Pero no tanto. Bueno... Si tenéis ahí dos... Por lo menos... No paráis del todo. Solo no se recoge... Que yo sepa... Ah, el arroz. Claro. Buenas, Manuel. Buenos días. Mira, pues no ha quedado mal... Esto de las viñas aquí. Me hubiese gustado... Meter todas juntas... Pero no me dejaba. Entonces... Ya veremos... En el mapa este de Suiza... Porque hay mucho desnivel. Y puede ser un problema. Para ver... El campo... Creo que tenía este de aquí al lado. No sé si es este... O el del fondo. Pues tengo dos más por ahí. A ver. Vale, este no lo tengo. Este lo podré alquilar también. Pero va. Yo creo que de momento... Paso a gastarme más pasta. Si agarra estos dos también... Esto... Es que esto lo fui alquilando... Porque no todos estaban crecidos. ¿Sabes? No todos los campos de hierba... Estaban al mismo nivel de crecimiento. Entonces fui pillando los que estaban al 100%. Y por eso están así repartidos. Y ya me los quedé así. Porque me salía más barato... Tenerlos... Mantenerlos alquilados... Que volverlos a alquilar otra vez. Lo que pasa es que le ha costado bastante... Volver a crecer la hierba. Demasiado. Entonces ahora entraré en el 57, 52... Y estos dos. Vale. Pues... Voy a intentar ir sin plegar. Igual pliego estas de aquí. Mola mucho este sistema. Un día jugamos un multiplayer... Que me he cogido del Farm Sector 19. Me aburro a veces jugando solo. Yo no, tío. Porque siempre he jugado solo. Entonces... Estoy más acostumbrado a jugar solo que con gente. Vale. Voy a hacer primero el de la izquierda. No sé. Siempre... Me marco unos objetivos y tal. Entonces siempre estoy... Entretenido. Hay veces que... Pues... Está bien... Apartar un poco el Farming. Pero el Farming también es de esos juegos... Que si... Lo dejas... De jugar durante un tiempo... Yo que sé. Dos semanas o así. Entre más tiempo tardes en volver a jugarlo... Menos ganas tienes. O sea... Ya... Por pereza o no sé. Ya como que se pierde un poco el hilo. Pero claro, si te pasas de jugarlo... Yo al menos... Y lo juego muy, muy, muy seguido. En plan... Muchas horas... Pues al final... Buah... Acabo un poco saturado. Entonces... Pues hay que encontrar un equilibrio. Además tengo un canal de YouTube. Ostras... Yo en la Vía Real tengo dos tractores. Los dos... La marca... Same. Iba a decir Same. Same. El grande es un Same Silver... 100.6... 100 caballos. 6 pistones... Y un Frieto... No, espera. Un FR... Teto... No sé cuál... Es el modelo. 75.2... El pequeño... Es para... Arrimar... Por las tiras... Y... Ensofatar... La viña. ¿Ensofatar? La primera vez que lo escucho. Sulfatar sí, pero ensofatar. Y en la Vendimia... El grande... Cuando... Se tiene que vendimiar... Le ponemos... Unas ruedas más pequeñas... Para pasar... Por las tiras. El tractor en sí... Hace 2.35... Y cuando le ponemos las pequeñas... 1.95... Pero ilegales... Pero son ilegales... No lo pongas mucho por aquí... Que hay alguno que es policía... Que me sigue gente... Algunos del ejército... Policía... Bomberos... ¿Algún guardia civil? Frutero... Ah, vale, vale... No me has saludado... Oye, Antonio, tío... Te tomas demasiado a pecho... Lo de los saludos... Saludos... Antonio... A ver... Mi objetivo... Siempre... Ha sido llegar... A 10 millones desde cero... Por eso que tengo una... Eh... Maña... De las malas... Que borro cada partida que empiezo... Es que ese objetivo... Yo me pondría a ver... Eh... O sea, hay que... Yo me pongo objetivos... Como tochos... Y luego pequeños objetivos... O sea, para ir poco a poco... Alcanzándolos... Lo que es... La compra de X-Taractor... Eh... Tener no sé cuántos campos... Trabajar... No sé qué cultivos... Si tengo animales... ¡Eh! No lo he bajado, tío... What the fuck... O no me ha hecho caso... Ya os digo... Que a veces pulso y no... No reacciona... O sea, me hace como dos pulses... En fin... Te denunciamos... Puedo hacer spam... Hombre... El spam... Mi canal de YouTube se llama... Madre mía... Puedo hacer spam... Ni siquiera te he dicho que sí o que no... Y ya lo has puesto... A ver... Yo prefiero que no hagáis spam... Encima de lo del spam... Si es que no funciona... O sea... Mira el spam... Es... Spam para hoy... Hambre para mañana... Spam... Lo del spam no... No funciona... Yo os recomiendo... Si queréis crecer... En los canales y sois... Que le deis vosotros caña... Darle caña, tío... En plan... Caña de verdad... Si os gusta y queréis eso... Subir contenido... Intentar... Que sea lo... Lo máximo que podáis... Plan... De calidad... De imagen... Sonido... Intentar ir por ahí... Luego pues... Si podéis innovar en algo... Aunque hoy en día es muy complicado... Pero si podéis hacerlo... Probar cosas... Experimentar... Y hay veces que... Muchas veces me estanco aquí... En lo típico... Los vídeos por ejemplo... El otro día... Estaba editando... Y pensé... Digo... Ostras... Debería volver a hacer... Pantalla dividida... O sea... En plan... Es mucho más curro... Pero luego el resultado... Creo que merece la pena... En plan... No siempre... Sino... Que por ejemplo... Este así... Y de repente... Pues pase a pantalla dividida... Y tal... Lo que pasa es que... Como últimamente... Estoy más haciendo directos... Que grabando... Pues claro... Y tampoco tengo tanto tiempo... Para editar... Entonces voy un poco... A lo rápido... Pero sí... Por ejemplo... Por YouTube... Yo no he visto a nadie... En Farming... Por lo menos... No he visto a nadie... Que haya hecho pantalla dividida... Yo probé a hacer eso... Fue bastante bien... Eso fue más en el Farming... Solo el 2017... En el 2017... En el 2019... Hice creo que un vídeo... Y también... Probé... Dije... Voy a hacer esto... Y además... Le meto timelapse... En plan... Pantalla dividida... En plan de repente... En un momento... Pantalla dividida... Y... Timelapse... No sé... Por probar cosas... Pero la pantalla dividida... Para ver... Está muy... Muy bien... Porque... Puedes ver... Dos labores al mismo tiempo... Estás viendo... Imaginaos ahora... Segando... Y de repente ves... Si ponen aquí... Pantalla dividida... Y en el otro lado... Estoy cosechando... O estoy arando... O estoy... No sé... Con los animales... O... Enificando ya... O haciendo pacas... Entonces se ven las dos cosas... Y luego... Pues vas variando un poco... Que salga únicamente... Uno en toda la pantalla... Como veis ahora... Que luego cambie al otro... O no sé... Cosas así... ¿Eso qué es? Mi canal de YouTube... Si ese es el mío... YouTube... O sea... Pero el spam... El spam es contenido no... No deseado... O sea... No contenido... Publicidad... No deseada... Yo por ejemplo... No considero spam... Cuando el mismo... ¿Sabes? En un canal... Pues... Dicen... Pues mira... Este es... Mi canal de Discord... Este es mi canal de YouTube... O lo que sea... En plan del mismo... O sea... Yo por ejemplo digo... Mira... Os paso el enlace por ahí... ¿No? Pues como salía... El enlace... A mi canal de YouTube... Eso... No es spam... Porque es todo de lo mío... O sea... Este es mi canal... Entonces pues... Todo lo que creí yo... Todo lo relacionado... Pues... ¿Cómo va a ser spam? El spam es... Que venga alguien... Y ponga ahí... Pues... Seguirme en mi canal de Twitch... O seguirme... Esas cosas... Bueno... Pues vamos al siguiente campo... Buenas noches Eduardo... Tío... Madre mía... Mañana cuando te levantes... Bueno... Ya hoy... Pero son las tantas allá... Ahora se va a decir... Madre mía tú... Se me fue la castaña... Porque duermes muy poco... Si no... Uff... Te levantas tarde... Yo aquí... Afuera de mi choza... Un fen... 1500... O sea... 1050... Molaría uno... 1500... ¿Esto por dónde entró al campo? Porque hay un desnivel... Por el otro lado... A ver... Tío... No para de pasar gente... La cosecha ahora... Ningholland... CX... 80-70... O sea... 8-70... A ver... Yo en la vida real... Tengo un New Holland... TVT... 190... Un T... 7550... Un New Holland... T... 7... Eh... Punto... 315... Y un T... 200... Un T7... 275... Y un Fiat... Madre mía... Y los New Holland esos son muy tochos... Eh... O sea... Eso es... Cuidado... 300 caballos... ¿Cómo se consigue el VIP? Pues viendo muchos, muchos directos... Estando... Muy activo... Bueno... Activo en el sentido de que si hago directo... Pues... Que estés ahí... Pero... A ver... O sea... No es que yo diga... Ah, vale... Este está ahí... Sino que es que se va acumulando todo en... En el Mundial... De Espectadores... Si ponéis el comando... Exclamación hacia abajo... Mundial... Pues veréis... A lo que me refiero... Y si estáis de CPC... Pues bajáis un poco a donde estáis... Viendo el directo... Bajáis un poco a la página... Y veréis ahí... Que hay como una clasificación... Como una tabla... Con nombres... Vuestros nombres y números... Ahí, ahí... Luego no sé cómo era... No sé si era... Barra baja más... Puntos creo que era... O points... Y puedes saber... En qué posición estás del Mundial... Cuántos puntos tienes... Y la posición... Entonces... Los VIPs son los que han llegado alguna vez... Al top 3... Si llegas al top 3... Pues... Te meto ahí de VIP... O sea... El VIP aquí no se consigue fácil... El VIP es algo... O sea... El VIP es... Gente... Que ya puedo confiar... ¿Sabes? En los que sois VIPs... Puedo confiar en vosotros... Porque... Somos los que más activos estáis... Y al final... Sois los que más os conozco... A no ser que estéis lurkeando a saco... O sea... Es que... Que no escribáis por el chat... Pero veáis los directos en silencio... Y... Llegáis al top 3... Pero en sí de normal... Sois los que más activos estáis... Entonces... Es una forma... Por eso... Cuando abro partidas multiplayer... Ahora mismo... Pues cuento con vosotros... Siendo suscriptor... Ya es más complicado... Porque por ejemplo... Eh... Alguien ahora mismo... Se puede suscribir... O sea... Es un plan pagando... Recién llegado al canal... Entonces si abro la partida multiplayer... Realmente no conozco a esa persona... Es un poco la movida... Pero los VIPs sí... Los VIPs... Sois todos un voto de confianza... ¿Yo cuántos directos llevaré? Buah... Ni idea... Puedes calcularlo ahí... Puedes calcularlo por los puntos que lleves... Cada punto son minutos... Lo tenéis fácil para... Saber cuánto tiempo lleváis... Viendo los directos... Todos los puntos... A ver... Luego también se pueden conseguir... Jugando a la ruleta... Echando duelos... Bueno... La ruleta... Los podéis perder también... Pero es una... Si no gastáis así puntos... Si vais viendo los directos... Es una forma... De que... Vosotros mismos sepáis... Cuánto tiempo habéis visto directos... Porque cada punto es un minuto... De la vida real... Del directo... Para que os hagáis una idea... Yo estoy llegando... A las mil horas... A las mil horas... De directos... Bueno... Así sí he llegado ya... Pero de lo que llevo aquí en Twitch... Que son dos años... Pues... Llevo ya cerca de mil horas... Hechas... Mil horas en directos... Vale... Vale... Vamos a otro campo... Me voy a comprar el SnowRunner... ¿Me lo recomiendas? Sí... Lo que pasa es que tampoco... Ahora mismo no estoy jugando... El otro día miré a ver si... Pues habían sacado algún tractor más... Porque bueno... Los que salieron en la página esa de mods oficial... Eh... Los quitaron... Supongo que por temas de copyright... Porque... Eran los modelos 3D... De Jan Software... Pero bueno... Se pueden descargar de por ahí de páginas... Y he estado mirando... Digo... A ver si hay alguno nuevo... Pero... No he visto ninguno... Pero bueno... Lo miré en la página oficial esa... De... ¿Cómo era? SnowRunner... Mods.io... O algo así... Creo que voy a echar ahora... Estiércoli y agua... Antes de segar los otros dos... Voy a hacer un poco eso... Así las viñas... Pues mira... Esto no para de currar... Vale... Entonces esto lo apago... Esto no lo puedo bajar así sin más... ¿No? No, se despliega... Ah bueno, sí... Vale... Pues lo dejo así... Y me voy a... No sé... A echar... Primero a por agua... Voy a meterles agua... A todas las viñas estas... Y luego estiércol... Y así ya que empiecen a... Generar... Porque si no... Mucha gente me ha preguntado... A ver... Esto... ¿Qué mod es? Para que reflejen los rotativos... Que no hombre... Que esto es de... De las opciones gráficas avanzadas de PC... Balizas realistas... Sí... Hay que decir que las... Opciones gráficas avanzadas del farming... Están un poco como ocultas... A mí no me gusta como están... Tienes que ir abajo y poner ahí... Opciones avanzadas... Haces clic y te aparecen... Debería ser en otra pestaña... Eso no sé... En el 17... Eso estaba mejor... ¿Ya te acuerdas... Que ese remolque está alquilado? Sí, 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 sí... Soy consciente... Pero es que me renta... Porque como lo necesito... Ahora mismo para comprar y eso no... Andaría mal la cosa... Este campo igual lo cosecho también... Tendré que mirar... Porque está ya el maíz fuera... Listo para cosechar... Pero sí... Sé que tengo ahí varias cosas alquiladas... Creo que tengo los dos remolques... Pero es que ahora los voy a necesitar... Seguro... Vale, a ver... Aquí está el lago... Bienvenido a la cabaña de madera... Max... ¡Ostras! Luego veremos... A ver... En la carrera de Fórmula 1... A ver qué pasa... A ver qué hace Max Verstappen... Espero que sea una carrera divertida... Ya veremos... Porque la última fue locura... Fue locura... Bueno, hubo dos coches de seguridad... Dos o tres... Creo que dos... Pero es que al final, macho... De repente... Reventando las ruedas de los coches... Eso fue locura... Encima los Mercedes... Que lo llevan todo super calculado... Van como sobradísimos... Bueno, van sobradísimos... Respecto a los demás... Y reventaron en los dos coches... Locura... Chao... Te vas, Jesús... No podés ir... Por ese camino... ¿Por qué no? Con ese tractor, pues... ¿Por qué no? Ya salió el Maser Ferguson 8S... Sí, pero en el juego no, ¿no? Salió... Anunciado... De hecho, lo comenté todo en el vídeo que subí... El viernes a YouTube... Usé imágenes también del tractor... Comenté ese tema... En el próximo, no sé si comento el del proyecto... A ver... Ya no hago más la ruleta porque no gano, tío... Pues está al 50%... Bueno, mientras se recarga esto... Voy a echar aquí... Estiércol... Mira, aquí está este... A ver... Pero es que estas hileras están bugueadas, tío... No es normal... Siguen estando verdes frescas... Y no debería... Así que ya veremos a ver qué pasa... Estas al menos ya me han salido semisecas... O sea que... Como no va a salir el sol... Y va a llover dentro de poco... Le pasaré un anificador y ya está... Vale... Y aquí la gente va por todo en medio... Y está demasiado caro lo de guardar la partida... Pero es que lo puse así porque es que no... Era una locura... Es que ya digo, hasta... Si veo que no se usa... Pues lo volveré a bajar... Pero como metí cosillas... Después de que llevasen... El tema de los puntos... Pues un tiempo activado... Pues había gente con muchos puntos... Y hay gente pues que los usa con más responsabilidad... Y otros no... Entonces... No me queda otra opción que coger y subirlo... Subí todos esos... Que no pasa nada a ver... Que... Ya me suelo acordar más o menos... Pero lo tuve que subir porque es que si no... Empiezan a utilizar ahí... Entonces pues para que cueste un poco más... Si usas el de guardar partida pues... Úsalo... ¿Sabes? Para que se use bien... Porque... Se lleva puntos por delante... Pero así hay que andar con todo aquí... A ver... Y lo del snowrunner en general... Pues sí... Si lo pillas a buen precio... Pues sí que te lo recomiendo... Yo lo debería de volver a jugar pero... No sé... Hasta que no... Finiquite esto... Y dentro de poco... De hecho lo miré ayer... En 10 días sale... Bueno en 9 días... Sale el nuevo Flight Simulator... Es el de los aviones... Y ese yo lo quiero jugar... Lo único... No tengo joystick... Entonces no sé... Bueno y todo... Creo que podría programar la botonera... Y meter los controles de los aviones... Porque tiene muchos botones esta botonera... Podría meter aquí un montón de comandos... Puede estar bien tío... Y para pilotarla y eso... Bueno... A ver... Esto tiene un joystick... Es diminuto pero... Mejor que con el teclado o el ratón... Ya sigue siendo un joystick... Así que para hacerme la paño... Pues ya lo intentaré... A ver... Y yo con unos tractores... Que tienen 20 años... Y pequeños... Pero van de maravilla... Mientras funcionen... Quien más es adicto al Seasons... Es como el limón... Se lo pongo a todo... Ostras... Pues el limón... Hay mucha gente que no le gusta... Aunque corre mucho menos... Pero por las costas vuela... A ver... Estoy subiendo para arriba... Pues hago yo también... Es pandemista... Se llama Diedra... Bueno... Podríamos volver al tema este... A ver... Y tu Discord... Me lo pasas... Lo tienes ahí... O sea... Si pones... Comando... En plan... Cuando digo comando... Es... El signo de exclamación... Hacia abajo... Pues si pones eso... Seguido de Discord... Pues te... Te aparece en el chat... Mi Discord... Hago que no tengas... Marcos... Porque eso... Se llama... Síndrome del yo-yo... ¿Cómo? Nosotros un día llegamos a llevar... Cinco mil ochocientos... Veintiuno acá... ¿Cómo? O sea... Cinco millones... Cinco millones ochocientos... Veintiun mil... De uva... Pero cortadas a mano... Y para ir a vaciar... Teníamos que... Subir... Una costa de grava... Y tú lo harás subir... Uf... ¿Cómo? Y tú lo harás subir... Con el bloqueo marcha atrás... Y suerte que nuestras bañeras del remolque... Tiene eso para que también reaccione... En serio... Tienen un motor... Te ayuda... Vale... Voy a ir a por el 8R otra vez... Uh... Frena... Esto... Lo malo es... No... Se queda ahí... Como... No vuelca más... El cazo este... Es como un... Quiero y no puedo... ¿Ves? Descarga lento... Porque es que no... No baja más... Vamos allá... A ver desde dentro... Voy a intentar hacerlo desde dentro... Vaya mía... La vaca esta... La vaca que ríe... A ver... Ojo eh... Becario en prácticas... A ver si atino... Es que esto está bien lejos... A parte que no... Pero... Uf... Igual me he pasado eh... A ver a como me he quedado... Oye pues bien... Un poco fuera quizás... Si remolgues con tracción... Le enganchas el cardan... Y tiran... Hmm... Hmm... A ver... No sé si me ha bajado alguien... Yo tengo mods de New Holland... Muy buenos... No sé... Hay un... Hay unos cuantos por ahí... Así de New Holland... Que me llamen la atención... Bueno... Aparte de... La cosechadora esta... La vendimiadora... Ahí la vaca esta... Pues luego está el... T8... Este... No sé si es el... T8.280... O sea... Uno que ya tiene sus... Ah no... T8 no... Era... G... GM... O sea... Uno que ya tiene sus años... Ese está chulo... Pasa que es que... Tengo ya tantos tractores... Que es que no sé ya... Para la siguiente partida... Ya tengo tractores de sobra... Y harás una parte con solo tractores New Holland... No lo sé... Quizás sí... Quizás no... Como ves últimamente... Tampoco me estoy... No sé... O sea... Aquí en esta partida por ejemplo... Tengo marcas de todo tipo... Luego en la de Sandy Bay... Pues han pasado de todo... Luego pues se ha acabado con muchos John Deere... Porque me gustan bastante... A ver... Es que New Holland en sí... Ya utilicé el que más... Porque claro... El resto ya los he utilizado en otros juegos... Y el que más me llamaba así la atención... Para este era el T6... Pero el que tenía las ruedas delanteras de apoyo... Y eso lo tuve en Fasenda... Depende... Ya dije... A ver... Si sacan el DLC de New Holland... Pues ya utilizará ahí New Holland... ¿Qué mapa es? Es Tappenbach... Atropellalos... Yo lo he perdido todo en todos los canales... ¿A qué te refieres? ¿Cómo? A ver... Cuando sacan el 7R... 8R y 8RX versión europea... Ya lo han sacado... ¿Así? No sé si se puede... Porque son de goma... Sí que se puede... Con los de oruga... Puedes circular por carretera... Lo que no puedes circular... Son... Con... Neumáticos estos de... De oruga de metal... Como cadenas... Pero los tractores de oruga sí... Si no vaya faena... Imagínate... Pasa que muchas veces... A ver... En sitios cogen... Y directamente los transportan en camión... ¿Por qué? Porque son más lentos... Más lentos... Y deben de ser también más incómodos... Deben de sentirse más los baches... Sobre todo a altas velocidades... A ver... Bienvenido a la cabaña de madera... Sabi... 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 Bueno... Depende de donde seas... Porque también puede ser Xavi... Es una movida... Los nombres... Yo claro... Yo... Por aquí... Son Xavi... Pero si eres de Cataluña... Por ejemplo... Has ganado algo... A ver... Carlos ha ganado... El duelo... Ha ganado el duelo... Sí... ¿Cuántos puntos? Veinte puntos... Bueno... Tampoco os habéis apostado mucho... Porque con la tontería... Estoy rellenando esto a tope... Mientras esto se vacíe... Voy con el otro... Aquí está la class... Esta también sigue alquilada... Porque es que si no... La tendría que volver a alquilar... ¡Ostras! ¿Otro campo con maíz? Pues igual me pongo yo aquí a alquilar... Un montón de estos campos... Y ganar pasta... O sea... Hacer todo harina de maíz... Ya ves... Hay unos cuantos ya... Lo único que... Habrá que ir vendiendo todo... No me quiero quedar pobre de una... Vale... Pues voy a echar todo esto a las viñas... Falta sobre todo el estiércol... Esta no es como las viñas que tuve yo en Fasenda... O sea... Aquí necesitas tener las dos cosas... Estiércol y agua... Que es más rápido el tractor que el coche... ¡No! Se mete por la misma carretera... Este agua... No sé si podría sacar de ahí... En teoría de los canales... Estos en este mapa no funcionan... Para pillar agua... Por eso me voy siempre al lago... Guay... Eso de ensilaje habrá que cubrirlo... Habrá que meterlo todo... Bien dentro... Y cubrirlo... Y ya vamos... Corre, corre... Buah... Está todo lleno de gente... Chaval... Tengo gente sin mascarillas... Vale... A ver... Esta en teoría está a tope de agua... Mira, mira como bebe agua... ¿Cómo descansa ahí? A ver... A ver... Agua... Vale... Le entraba un poquito... A ver si me llega... Para echarle a todas... No creo, eh... Creo que son 14.000... Por cada piña... Vamos a ver... Yo creo que me llegará... Para este... Y para la... Para este de al lado... A ver tú de dónde eres... Porque acabo de ver tu vídeo... Un gallego... Un vasco... Y un navarro... Vale... Ahora en esta otra... ¿Te llegó la... La tormenta o no? Bueno... Bueno... No sé... Espérate... Ah no... Iba hacia el este... La tormenta... Fue de... De oeste... A este... De hecho... La del otro día también... La del antes de ayer... Lo mismo... Oye... Al final me llegan para... Tres... A ver esa agüita... Por favor... Vamos... ¿Dónde tiene la... Toma esta... De descarga? Muy bien... Ese vídeo ya es viejo... Pero... De los que más visualizaciones... Ha tenido de todos... Ya estoy... Que he tenido que ir... A la ferretería... Que... Mi padre ayer... Entrando en silver... Rompió la tapita... Del tubo de escape... Y lo hemos... Bajado tres dedos... ¿De qué tractor? Bueno... Supongo que será... De un tractor... ¿No? Vale... Pues voy a echar... Estiércol... A ver... 61%... Tengo estiércol... De sobra... Una pregunta... ¿Sabes si hay algún mod... Para poder ponerle... El frontal... De los nuevos... John Deere... Para poder adaptar... A tripuntal... Es que no te da... La opción... ¿No será? Poner enlace borrado... A la hora de comprarlo... Eso... Está en la versión europea... Ebro dice que ya han salido... Yo lo que he visto... Han sido ediciones... De otra gente... De los mods... Pero no sé si... Sid Modding los ha publicado ya o no... En la web oficial... Yo al menos no los he visto... Pero como son un poco lentos los de Geans... Pues igual Sid Modding ya los ha publicado... No lo sé... Me extraña... Porque normal él... Ya los sube automáticamente en la página oficial... A las 10... No... A las 11 y media... Hago... Siguió lloviendo... Así que ha llovido... Antes jugaba mucho al farming con 3 gallegos... Pero ya dejé de jugar con ellos... Cosas de la vida... Igual que yo, Manuel... Somos gallegos... Bueno, poco a poco esto se va limpiando la zona... Uff... Lo siento vacas... Es que estáis estáticas... Si tengo que esperar a que os mováis... Me dan aquí las uvas... Eh, las uvas... Las uvas me darían... Bueno, no me darían... Porque claro... Si no he hecho el estiércol... No hay uvas... Ya los europeos... A ver... Yo vi... Por alguna página... En el S Novinki... Por ejemplo... Creo que cogieron el 7R... Y metieron la versión europea... Bueno, luego también... Ostres... Me comentó... Un modder... No sé si me dijo... A ver si los quería o no... A ver si me los... Creo que me dijo en plan... Si eso te los paso... No recuerdo muy bien... Porque editó varios... El 8R... Pues los hizo versión europea... Pero si os digo la verdad... Con tanta historia... Al final... Ni me acordaba ya... Ay, ay, ay... O sea... Yo ahora mismo tampoco... No sé... No tengo prisa... De hecho le metió... Orugas 3D... Al 8RX... Pero bueno... Yo me conformo con poco... Hay algo que guarda la partida... Pero es demasiado caro... Madre mía... Pero que tampoco... No sé... Caro, caro, caro... ¿Qué fábricas tienes? Buenas... Manu Dread... Dread... Pues ahora mismo tengo... Esto... La fábrica de harina... Creo que está aquí, ¿no? Sí... La fábrica de esta harina... A ver cómo está... Producción... Harina... 7000 litros... 7600... Y maíz hay... 35000 litros... Próximamente... Habrá más... Y aquí tengo los palés... Con harina... Para vender... 2000 cuando están completos... Y luego tengo... Lo de las viñas... Quiero comprar... Una bodega... Pero bueno... Aquí estaría el tema este de momento pues... Esto no es que sea fábrica... Pero es parte de las fábricas... Aquí tengo a una mujer trabajando... A full... Cómo trabaja... Cómo me gusta... Sí señor... No para, eh... Traja duro, tío... Luego así puede irse vacaciones... Entonces yo puedo vender ahora mismo... Estas uvas... O si no... Meterlas... En la fábrica que compre... Porque vale dinero eso... Y hacer vino... Y está curradísimo... Es de las mejores fábricas que hay... Al menos que haya visto yo... Porque tiene un montón de trabajadores como esta... Pero hay en la fábrica, ¿sabes? Se ve todo el proceso por dentro... Es... Brutalísimo... Ahí va, ahí va... Va echando estiércol... Luego se sienta aquí... Se echa un trago de agua... Se come ahí... Un tentempié... Sí señor... Sí señor... Encima en silencio, eh... Que yo si quieres te dejo... Que te pongas cascos con la música... Te pones algún... Directo en Twitch, ¿sabes? Para escuchar... Si yo te dejo... No hace falta que estés aquí trabajando... ¿Sabes? Date crema, eh... Bueno, aquí no hace mucho sol, pero... Cuídate, eh... Ponte crema solar... Que a ver si... Te vas a quemar... Hay que preocuparse por los trabajadores... Voy a comer, que aproveche Rubén... El mapa este es el Stappenbach... Acabarás en esta partida de ahí... O de Sandy Bay... Ya se me cierran los ojitos... Eh... A ver, bueno... Aquí aún hay que hacer alguna cosilla... Pero sí, esto próximamente... La terminaré... Vamos a seguir echando aquí... Voy a por agua... No, voy a echar estiércol ya... Aquí las viñas... Y luego voy a por agua... ¿Esto cómo está? Vale, está casi casi al tope... Espérate, pues voy a terminar de echar... El estiércol... No sé cuántos litros me quedarán ahí de estiércol... He visto que algún alemán está jugando a este mapa... De hecho, ayer había uno... No sé si ayer... Creo que sí... Ayer o antes de ayer... Había uno con doscientas y pico personas... Está jugando al mapa este... Casi todos aquí en Twitch... Los canales así grandecidos son de Alemania... Los que juegan al farming... Luego había algún polaco... Y sorprendentemente de inglés... Tampoco hay mucho... O sea, los hay pero... Están más desapercibidos... O sea, yo creo que el... De los más grandes será... Virtual Farmer... Virtual Farmer... Ah, bueno, aparte es verdad... No me acordaba... Es verdad, cuando preguntéis ahora el tema este... Del mapa tenéis un comando... Y aparte en los dos que estoy jugando... Bienvenido a la cabaña de madera... Nunito... Nunito 10... Bienvenido... Sé que no debo envidiar... Pero... Es que les tengo mucho... Mucho a los de PC... Tienen muchos más mods... En Mod Hub... Encima tienen... Los de los Workshop... Y además de Internet... Lamentablemente mi PC es una patata... Con cables... Bueno... A ver... Evidentemente si... Si quieres tener todo disponible... Y la mayor libertad... El PC es... Tu plataforma... Yo por eso... No me compré otra consola... Yo ya... Bueno... Cuando vi... Las opciones que había... En plan... Consolas... PC... Pues ya... Me decliné más hacia el PC... En consolas eran más juegos de lucha... O cosas así... En plan... En 3D... Pero en sí... Con los simuladores y eso... Todo en PC... Y ya... Pues con el tema de los mods... Pues aún más... Incluso... Los GTA también... Con mods... Brutalísimo... Vale... Voy a vaciar todo esto entonces... Vámonos... Y ahora pues tendré más trabajadores... Por suerte... No me cobran... Parece que viene ya incluido en el precio... ¿Qué hace ese coche? Ahí va... Pero... ¿Por qué se meten en mi carril? Mira... Se mete en el carril... Increíble... Entonces dije... Vale... O sea... Lo que tengo que hacer es... Ya... Full PC... Eso ya hace más años que... Puff... A ver... O sea... Yo... Hace muchos muchos años... Jugaba en el PC de mi padre... Luego ya con... 15 o 16 ahorré... Y me compré un portátil... Y... Con... Eh... ¿Qué hago aquí tío? Espérate... Se me ha ido la pinza... Se me ha ido la pinza... Espérate... Se me ha ido aquí al búnker... Y... Realmente están en las viñas... A ver... Concentración... A ver... Pues este PC... Creo que ya han pasado 4 años... Creo que me lo compré en septiembre... Pero el año... No sé si fue... 2016... Cuando salieron las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA... Ahí me lo compré... O sea... Las nuevas... Están saliendo... La GTX 1060... Pues me lo compré el mismo año... No sé... Llevaba en el mercado un mes o así... La tarjeta gráfica... La GTX 1060... Un mes o dos... No sé... Este tractor suena poquísimo... Ya veréis el eléctrico... Vale... Vale... ¿Se ha parado porque está full? ¿O porque lo he movido yo? Vale... ¿Se ha parado porque está full? ¿Porque lo he movido yo? Ya decía yo... Ya decía yo... Porque entran unos 14.000 litros... Entonces... Voy a andar muy justo... Al final lo hiciste... Pacas pequeñas... Para subirlas por el elevador ese del establo... A ver... Estoy en proceso... Lo que pasa es que... El farming es muy lento tío... O sea... Es decir... Para poder hacer esas pacas... Tengo que pasar primero... Una enificadora... O sea... He segado los campos... Y me he puesto a hacer esto... Las viñas... Para que ya... Pues empiezan aquí a full... ¿Ves? Mira, mira... Mira cómo salen los trabajadores... Crecen del suelo... Pues son todo... La misma chica... Era de esperar... Claro... Porque todo eso viene programado... Buf... Me he quedado sin estiércol... Vale... Empecé a ir a recargar otra vez... Pues lo que voy a hacer va a ser... Dejarlo... Bueno... Lo voy a dejar en su sitio... Eso sí... Para recargar más estiércol... Aunque igual necesito este tractor... O sea... Lo engancho... Dejo el remolque... Ahí en la granja... Y... Pillo una... Enificadora... Y luego tendré que pasar... Una hileradora... Y hacer pacas... Pero aún... Es la una y... Cuarto... O sea que de momento... Hago de tiempo ahí... Lo malo es que no sé... Cuánto tiempo va a tardar... En secarse la hierba... Al 100%... Para hacer heno... Eso es lo único... Que no sé... Pero yo voy a hacer... Todo el proceso... O sea que ahora... Me pondré otra vez... Con el tema de las pacas... Me faltan segar... Dos campos... Aunque igual... Primero... Primeramente empiezo ya... A enificarlos... Y luego cojo y... Y lo hago con el follow me... O sea que los otros... Dos campos restantes... Voy llegando y enificando... Al mismo tiempo... Creo que voy a hacer eso... Entonces voy a por la... Enificadora... A ver... Tiene que ser... A ser posible... De 10 metros... O 10... O 8... Algo así... Que sea menos... No... Un poquito más grande... Que las segadoras... Pero tampoco mucho más... Para hacerlo luego... Con el follow me... Vale a ver... Enificadoras... Pero voy a ser la cuna esta... 8,7... Es que 8,7... Uf... No cubre todo creo... Porque estas son de... Ah 8,4... Pues sí... 8,7... Pues estas son... Vale estas me valen... 816... Pues vamos a anificar... Es la primera vez que anifico... En el 19 con el seasons... O sea hasta el momento... He pasado... Porque total... Dejas el tiempo... Y al final se secaba... El problema de aquí... Es que no hago eso... Porque es que... Hace tan mal tiempo... Que no se seca... Y viene lluvia... Así que necesito que se seque... Lo antes posible... Y para eso está aquí... En el season... Las enificadoras estas... O sea... No va a ser instantáneo... O sea... Ahora voy a pasar la enificadora... Y de hecho... No sé que va a pasar... Porque como diferencio yo... La textura... Si en teoría es la misma... Ostras... Igual me... Me he columpiado... Eh... Espérate que... Igual... Igual esto no me sirve de nada... Igual tiene que ser... Pasar la enificadora... Cuando... Ha secado y está por encima... De humedad del 20%... O sea... Es cuando está la hierba... En plan fresca... Que está verde oscura... Igual con la textura esta... Semi seca... No me sirve esto... ¿Qué hace el coche tío? Se me ha metido en mi carril... Jurado... Todo el mundo cuando da una curva... Pues... Se mete un poco... Hacia el exterior... Pues ese no... Es el... Lo contrario... A ver... Este mapa es el de los imprudentes... Se meten todos por... Por todos los lados... Vale... Pues voy a anificar todo esto... A ver qué pasa, eh... Que igual es que ya te digo... Como no lo he probado... Sé que sirve para acelerar el proceso... Pero... Claro... Estando ya en este estado... No lo soy... A ver... Con un presupuesto de 1000€... ¿Me puedo coger un PC de más o menos... Sí... Con 1000€ sí... El mío me costó 1100€... Porque me compré el monitor también... Cómprate una pieza... Si es posible... Para esto no sé yo si estoy haciendo realmente algo, eh... ¿Sabéis lo que os... A lo que me refiero? Muy buenas... Joan Bidó... O sea... En teoría esto... Pasas la... Edificadora... Y acelera el proceso de secado... Pero estando ya semiseco... Igual no... No sé... Si lo reconoce o no... Porque como veis... La textura es la misma... Entonces tengo mis dudas... Igual solo es funcional... Cuando la hierba... Está por encima del 20% de humedad... Y está verde oscura... O sea... Ahora mismo esto sigue siendo hierba, eh... O sea... Si yo paso ahora mismo la empacadora... Me saldría como hierba... No como heno... Porque no está seca del todo... Tiene que pasar otra fase más... Que es cosa del Seasons... Mira... Este tractor sigue patinándose... A ver... Sí... Bueno... Ya no tanto... A ver... Sí... Se sigue moviendo... O sea que no era realmente por el mod este de... De las físicas de las ruedas... ¿Veis que lo sigue haciendo? Vale... Pues a ver si le meten, sí... A ver si meten las orugas 3D... Al tractor... Estaría bastante bien... Vale... A ver... Voy a hacer un viaje... Voy a recargarlo esto... Lo dejo recargando el agua... Voy a probar... A ver si puedo recargar aquí... Aquí ya probé y no se puede... Pero más adelante igual... Ay mía tío... Voy rezando a todos los coches... Vale... Igual aquí sí que se puede... En este... No sé cómo entrar... A ver si se puede o no... No... No tiene pinta... Creo que es de pega el agua este... Voy a intentar pasar por el agua... Pero yo creo que no... Esto no... No recoge de aquí nada... Creo, eh... A ver... No... No... ¿Qué va? Nada, pues hay que ir hasta el lago... No queda otra... Está gracioso tío... Porque está lleno de canales el mapa... Pero no puedes sacar de ahí el agua... O sea... Solo es estético... Pues todo es lo que hay... Yo creo que puedes llevar razón... Vía... Habría que probar... Lo que dices... Pero tiene sentido... Ostras tío... ¿Qué me pasa hoy? Tío... Es leer el chat... Como para jugar en directo... Al Fórmula 1... Que va... Sería imposible tío... Hasta que no me compre... Yo creo que cuando me compre un... Segundo monitor... Creo que dejaré de hacer estas cosas... O sea... Leeré el chat y que se me vaya aquí... El tractor a China... Porque en teoría... Tendré un monitor encima del otro... Entonces... Solo es levantar un poco la vista... Pero sigo teniendo... ¿Sabes? Miro hacia la misma dirección... Entonces lo puedo ver... Con la vista periférica... Puedo ver... Por donde voy... Con el tractor... Pero es que ahora mismo... Con el móvil... Es que no... Porque está en otro lado del móvil... Entonces... Tengo que quitar... La vista completamente... La pantalla... Bienvenido a la caballadera... Axel Scania... A ver... Que habéis dicho por encima... A ver... ¿Dónde me he quedado? Buenas Juan y Marisa... Que no te he visto... Las pacas... Mira... Ha ganado la ruleta... Manuel... Enhorabuena... A ver... José... Bueno... Es... Jesús... Una E... Y una Z... Jesús... John Deere... Oclas... Solo uno... Nada de que esto... Por esto... Y lo otro... Por lo otro... ¿Cómo? Me perdió ahí... ¿Qué tipo de música me gusta? De todo tipo... Pero... Generalmente... O... Más concretamente... Ahora mismo... Música... Electrónica... Así... Muy tranquila... Tipo... ¿Cómo era? Dab... Step... Que no... Dab Step... Dab Step... ¿Cómo se escribía? Dab... Creo que es con B... Y el otro es... D... Ah... No, 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 no... No, no... Soy tonto... Soy tonto... Es Chile Step... Chile Step... Me hacía yo que algo no encajaba... Dab Step y... Dab... No... No puede ser... Es Chile Step... Que es como música tranquila... Con algo de percusión... Pero no sé... Estos días, por ejemplo... También... He añadido a favoritos... Eh... Canciones de Ramstein... O sea... Ramstein... No sé cómo se dice... Ramstein... Sería... Se escribe Ramstein... Los alemanes dicen... La R como... Para adentro... Empecé con la punta de la lengua... R... Hacen como... R... R... Rammstein... Rammstein... No sé si sería algo así el grupo... En España decimos... Rammstein... Pero creo que es... Rammstein o algo así... Eh... Entonces no sé... Un poco de todo... Es la misma textura... Yo lo hago así... Y al poco cambia de textura... Así... Pues fenomenal... Tarda unas horas... Pero al final se vuelve la textura... Casi como la hierba de paja... Para que te hagas... Sí, sí, sí... Si eso en Sandy Bay lo hice... O sea... Sin elificadora... Pero hice el tema este de leno... De hecho es de Fasenda... Ahí fue cuando... Empezó toda la historia... Vale... Vamos a seguir segando campos... Bueno... Voy a ilerar... O sea... Voy a pasar esto... Elificadora... Antes de ir a los otros campos a segar... Voy a terminar estos... Y... Y voy a segar... A inificar... Y bueno... Pasaré un poco el tiempo... Paso la heleradora... Y hago las pacas estas pequeñas... Ese es un poco el plan... Aquí ya están currando... A saco... Falta una viña... Un viñedo estos... Pero al menos tío... Ya está la producción bien... Lo que no sé es... Cuánto tardará en vaciarse... Espero que... Que tarde un poco... Porque es que si no... Pues no voy a dar abasto... Con el estiércol... Vale... Por suerte aquí se diferencia... Por dónde estoy pasando... Y por dónde no... Porque... Es la misma textura... Lo que cambia es un poco la forma... Y menos mal... Porque... Si no cambia la forma... Es que no sé... No se vería nada... Lo único... Estaría bien quizás... Dejar algún cacho... Sin pasar la helificadora... Para comparar un poco... El tiempo de secado... A ver si tiene efecto o no... Entonces voy a dejar... Una hilera... Sin pasar la helificadora... No sé... Quizás ahí... Más adelante... No sé... O igual en el pico ese... Que hay un triángulo... Pues... Dejo ahí sin... Enificar... Y cuando pase el tiempo... Pues a ver si se nota o no... Porque todo esto... Vale dinero... O sea... Esto es tiempo y dinero... Buenas Carlos... Carlos Mochi tú... Mochi... Creo que en el japonés... Es como una especie de pasta... Algo así... O no... O creo que... Creo que era como... Creo que le llaman en japonés... Mochi... Como algo así... Como... Pegajoso o algo así... Porque hay un personaje en One Piece... Que es... Que tiene la... El poder de la fruta... Mochi Mochi... No sé... Creo que es como... Es comida yo creo... Creo que es como una pasta... No sé si lo sabías... Pero mira... Ya lo sabes... Creo que se escribe igual... Mochi... Vale... Pues voy a dejar ese triángulo... Es que no sé yo... Voy a dejar este triángulo de aquí... Aquí en teoría... Hay partes por donde no he pasado... O si no dejo un campo entero... No lo sé... Es que un campo me parece demasiado... Sí... Bueno... Esto... Mira... Sí... Esto... Aquí no lo veo muy claro... Entonces... Voy a pasar a la hilaradora... Y lo hago en el siguiente... Dejo una línea entera... Y ya está... Porque aquí no lo veo muy claro... Por donde he pasado ya... Por donde no... Vale... En teoría... Así ya estaría terminado... Vale... Pues voy a los de abajo... Dejo una línea entera... A la izquierda del todo... O donde sea... Y así sé que por ahí no he pasado... Vale... Pues voy a plegar... Eh... Teniendo en cuenta... Que tengo como monitor... Una tele de 50... Hercios... Bueno... Los 50 hercios... Te van a andar ahí... Más justillos... Si lo quieres ver a 60... Y luego ya... El tema está en la resolución... Si es de Full HD o... Eso ya como veas... Pero con unos 900 euros... Ya te puedes montar un buen ordenador... No va a ser el más potente... Desde luego... Pero... Uno... Gama media alta... Seguro... Vale... Pues voy a dejar aquí... Una línea... Esta de la izquierda... Y ya a ver qué pasa luego... Vale... Así... Y luego... Seguiré haciendo las vueltas... Es que está prácticamente... Todo... Esparcido ya... Entonces ya veremos... Yo tengo mis dudas... Yo creo que no... Va a surgir efecto... Tal y como está el campo... Si estuviese segado... En hileras... Pero como está ya esparcido todo... Dudo bastante... Que tenga efecto... Lo que estoy haciendo... Uy 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 uy... Espérate... No lo sé... Para mí es imposible... Conducir ese tipo de remolques... Igual marcha atrás... ¿No? Y si se cae el monitor... No irá sujeto... De hecho lo meteré encima de la torre... Que la tengo atrás... Del monitor... Lo pondré encima... Ya sacaré... Cuando haga los cambios... Ya sacaré una foto... Y la publicaré en Instagram... Que tengo fotos... Del viaje de las vacaciones... Pero no he subido ninguna... Menos la del perfil... No he subido todavía ninguna... Vamos a ver... Vamos a ver... Para aquí... Casi ni se hay diferencia... Hasta aquí... Cuidado señor... Vamos a ver... Es que no sé... Si parece que ya esté... Esto enificado... Por ahí sacas el agua... Con el mod de las mangueras... Claro pero... Bueno... Creo que lo tengo metido... No lo he utilizado... Pero creo que lo tengo aquí... El mod de las mangueras... A ver... ¿Ah no? ¿No lo he metido? ¿Las mangueras dónde estaban aquí? ¿No? No sé... No me acuerdo dónde están las... Yo creo que estaban aquí en varios... Pero igual no las active... No sé... Porque el tema de las mangueras... Es más para meter... Con el tema del purín y todo eso... Con los... Los placeables estos que vienen... Donde puedes conectar ahí las... Las mangueras... Porque si no... Es que en sí... Como el juego te deja... Cargarlo sin manguera pues... No sé... Son de esos mods que estarían guays... Si viniesen de base... O sea... Esas cosas que bueno... Si vienen de base... Pues bueno... Las haces... Pero de lo contrario... Es un poco... Pues bueno... A gusto de cada uno... Porque en el juego... No es necesario... Y el problema también es que los mapas... Tienen que estar preparados para ello... ¿Cómo es que has quitado... El Readié? Pues lo he quitado... Porque es que... Da problemas con... Bastantes mods... Lo he desactivado y ya está... Ya para empezar... Se han arreglado los problemas... Con el Fence... El 930... Ya no tiene esas físicas extrañas... Ahora ya... Funciona bien... Y luego es que he tenido problemas... No sé con la cosecha ahora... Clash Dominator... Luego también contenido este... El pack este de Horge... Y bueno... Y seguramente... Pues haya más... Entonces prefiero... Quitarme problemas y ya está... ¿Ves anime? Pues... Únicamente ahora... One Piece... Y lo suelo dejar... Para bastante... En plan... Muy lentamente... Porque encima... Con esto del coronavirus y todo... Pues se hicieron parón... Entonces... Pues no han salido muchos capítulos... Qué raro sería la incompatibilidad del mod... A mí no me ha pasado eso de momento... Sí... Y luego... Ha habido muchos tío... No os acordáis el tractor aquel... Que utilicen en Ibilisbach... El Raba ese... Ese era inservible... Porque con las ruedas... Ni metiéndole los... Ocho neumáticos anchos... Pues para segar hierba... Se atrancaba... Y bueno... Porque no probé... Pero si me meto a hacer... A cultivar un campo... Pues aún peor... Porque si se hundían las ruedas... Imagínate... Imagínate... Cultivando lo que sea... Que requieres de más tracción... Bienvenido a la cabaña de madera... ARM... Pavlin... Muguras... Sí, sí... Y ya os digo que... Porque no he metido también otros vehículos... Que hay por ahí... Con ruedas raras... Porque es que si no ya... Es una pena el mod ese... En teoría es solo la parte esta... Y una línea a la derecha... Que he dejado sin... Enificar... Pero parece que esté todo enificado... No se nota mucho... Ahí se notan unas... Ligeras hileras... A la izquierda el todo... Pero no sé yo... Yo... Yo creo que no... No va a haber mucho cambio... A ver esta gente, tú... Buenas Twitchibai... Buenos días... Eso del remap fue con la primera versión... Del real... Luego van a actualizar... Y emplearon el rango de ruedas... Sí, pero sigue... Ostras, que me he comido a la persona, ¿no? Aún así... Sigue dando problemas... Yo tenía el mod actualizado... Y aún así... Con el FNS problemas... Y luego pues... Con los remolques estos... Del transportador de cabezales... Lo mismo... Problemas con la clase... A ver esta señora... ¿Dónde vas? Madre mía... He tenido que plegar... Están guay los peatones... Pero cuando quieres hacerlos realistas... Sin atropellarlos... Es que están en medio... En la vida real... Pues la gente lógicamente se aparta... Y se mueve a un lado del camino... Pero aquí no... Vale, pues este es... El último campo... De estos que ya están cortados... Ahora cogeré... Con el Follow Me... Y voy a llegar y a unificar... Todo pues de una pasada... En los otros dos campos de hierba... Del fondo... Luego habrá que pasar el tiempo... Que se seque esto del todo... Y... Y leerarlo... Y hacer pacas... Las pequeñitas estas... Que a ver cuántas salen... Porque igual salen demasiadas... Si salen demasiadas... Venderé la mitad... O sea... Yo primero empezaré a almacenarlas arriba... Que habrá que hacerlo de forma manual todo... ¿Cómo se meten los mapas mods de otras páginas? Pues se descarga el archivo... Coges el archivo entero... A no ser que sea un RAR... Un punto RAR... Que son los... Los packs... Porque hay algunos mapas... Que tú descargas el mod... Y dentro vienen... Más cosas... ¿Sabes? Los que tienen así... Cosas especiales... Pues tienen... Más cosas dentro... Y tienes que sacar... Todo eso de ahí... Para seleccionar los archivos zip... Y los arrastras todos a la carpeta de mods... En mis documentos... Y si viene solo el mapa... Pues nada... Coges el archivo que hayas descargado... Lo arrastras a la carpeta de mods... Y ya está... No tiene más... Es muy sencillo... Yo me acuerdo en el... Creo que fue en el 2008... Cuando empezaron ya a cambiar el sistema... Fueron los primeros mods... Al principio... Los primeros mods... Eran todos... Un archivo ejecutable... Venía en un .exe... Tú le dabas... Y ya... Te lo instalaba solo el mod... En el juego... Y cuando entras en el juego... Directamente... Pues ya... Tenías el tractor... O lo que fuese... Porque ahí no había ni tienda... En el 2008... Aparecían todos ahí... De golpe... O eso recuerdo... Al menos... Que no había ni tienda ni nada... La tienda no... No sé si fue en el 2009... Que la metieron... Pero en el 2008... Creo que era todo así... A grosso modo... Entonces te aparecían ya... No sé si fue en el 2008... Que empezaron con los .exe... Y luego ya empezaron a meter... Los archivos zip... Y yo al principio decía... ¿Y esto dónde lo metes, tío? O sea que hay que hacer con eso... Muchos ni los metía por eso... Porque es que no sabía ni dónde había que meterlos... Pero... Luego realmente miré así por algún foro y ya está... Y es muy sencillo... Ya desde entonces pues... Prefiero... Los que se instalan así de forma manual... Porque... A ver... Desde el juego es lo más cómodo... Pero... Hay algunos que he visto que todavía siguen con ese formato... Muy pocos... Pero alguno así especial... Te viene en un archivo ejecutable... Entonces luego te viene en la dirección... De donde está la carpeta de mods y todo esto... Y es como que lo hace... El mismo programa en sí... Pero prefiero que no... Entonces esas cosas mejor que no... Porque no sé si es lo que se está instalando... Lo mismo te meten en el mod... Y te cuelan por ahí... Publicidad... O algún programa esto... Malware... Lo que sea... Entonces mejor... No hacer eso... Pues por ejemplo... Los mods estos ejecutables del 2008... Pues ahora no recuerdo... No sé si eran páginas de estos foros alemanes o qué... Pero me suena... Me quiere sonar que algunos están como de forma... Oficial por así decirlo... O sea... Recuerdo descargarlos de algún sitio muy fiable... El Yondir 7.930... Y el Yondir 8.530... Creo que había alguna página así... Un poco más... Fiable... A ver... Voy a coger el otro también... Bienvenido a la campaña de madera... Gasto Návalos... Con las gastritas... A ver... ¿Se puede poner el Follow Me en Play 4? No... O lo... O lo modifican... O sea... O se ponen los de Giants... De acuerdo con los modders... Para implementar eso en consolas... O nada... Y no les iba por la labor... Porque eso tiene que ser complicado... O sea... Es que vaya bien... Sin problemas... No sé... Meter todos los comandos... Para que vayan con el mando... Sin que interfieran con otros... No sé... En PC va todo con comandos de Control... Más F... Más W... O sea... O sea... Necesitas bastantes teclas... Como mucho... Si... Si lo meten en el proyecto este... Que quiere meterlo de la tecnología... Hasta la agricultura de precisión... Como mucho... Como mucho... Puedes esperar algo ahí... Que metan el GPS... O movidas así... Pero ahora mismo... En formato mod... Buah... Que va... Pero oye... Si... 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 Un digital colabora... Luego... EITFUD... Y consiguen apañar... Que todo eso puede estar ya de base... Pues eso ya será otra historia... De momento no esperéis nada... De ese proyecto... No os hagáis ilusiones... Como mucho alguna interfaz... Para leer un poco... Cómo está el campo... Y ya... A lo sumo... Pues... El tema del GPS... Y a la agüita... Uy... Esta no... ¡Eh! Ahí... Dale, dale... Vale, pues voy con el otro... Lo del Raba fue exagerado, sí... Está claro que tiene que mejorarlo... Es que es mucho curro, tío... Hacer compatible... De todas las ruedas... De todos los vehículos... Buah... Es mucho curro... Encima no paran de salir... Neumáticos nuevos... Hace poco salieron unos... Michelin así... Nuevos... Con mucha goma... Como para remolques... Y todo esto... Y... Buah... Entonces está complicada la cosa... Vale, vamos a los campos del fondo... De hierba... Ahí está el Ford también... A ver la gente... A ver... En el juego son... Las 2 y 35... De la vida real... Las 2 menos 10... Bueno, menos cuarto... Vale, aún hay tiempo, eh... O sea... Yo os quiero comer a las 2 y medio así... Porque si no... La carrera empieza de Fórmula 1 a las 3 y 10... Y luego pues tengo que... Hacer la miniatura y tal... Para el vídeo de hoy... Que fue el directo que hice... Con el tema de las viñas y todo eso... Vale, hay que cegar todo esto... Vamos a ver... Si no se buguea otra vez... Este voy a quitar los rotativos... Este también tiene el rotativo fuera... Vale... Pues este ya... Voy a desplegar todo... Y así aplasto lo menos posible... Porque lo que pise... Ya lo pierdo... De hecho he metido ahí el tractor... Pero bueno... Está ahí a la entrada... ¡Eh, eh, eh! Esto está bajado... Espera... ¿Me he venido con esto bajado? ¿O se ha bajado ahora? Porque igual me he venido con eso bajado, eh... Como está dentro de la cabina... Uf... Espérate que está el tractor ahí... ¡Ay, ay, ay! Vale... Me acuerdo el tremendo roleplay con el cuñado aquí... Para conseguir que... Mira, aparecen aquí las hileras... Verdes secas... En plan para explicarle cómo desplegar todo esto... Y preparar el tractor... Fue bastante divertido... No sé qué va a pasar con las otras hileras... Las que hay antes... Es raro, eh... Aquí hay un bug, tío... Algo raro pasa porque... Con el Season Mod... Cuando pasas el tiempo... Las hileras de hierba desaparecen... Bueno, de hierba y de todo... Y aquí, mira... Siguen estando ahí... No sé por qué... No sé si es por utilizar el mod este de alquilar los campos... Con el Global Company o qué... Pero algo raro ha pasado... No es normal... Vale... Pues ya... Yo me iré de este... De este mapa... O sea... No quiero... Que me pase como siempre... Que al final me alargo... Y... El mapa que... La siguiente partida... Pues... La empiezo tarde... O sea... Va a ser un mapa caluroso... Muy caluroso... El siguiente... Va a ser una... Un secarral... Entonces... Ese mapa... Pues hay que jugarlo... Pues como estoy ahora... A sau de calor... Porque te metes en la situación... Aquí ahora mismo... Mira... En Alemania... Eh... No sé si era ayer... Ayer o antes de ayer... Creo que fue ayer... Hacía la misma temperatura... O sea... Hacía 30 grados aquí... Y 30 grados allá... La misma... Debe haber ahora ola de calor... Esto me estuvo comentando... La de Alemania que... Que otra vez había habido sequía... Y que otra vez... Los agricultores estaban ahí... Tirándose los pelos... Tenemos ahí... Corresponsal en Alemania... Espera... Que puedo pasar al otro lado... Porque cuando estuve yo también... Hubo... Justo fuimos... Y ola de calor... Y lo aprovechamos bien... Para ir a lagos y todo esto... La verdad que estuvo muy bien... Porque podíamos estar de terraceo... Claro, no había nada del coronavirus... Pero hace no sé si dos años o así... Dos años... Igual... El tiempo va rápido... Y bueno... Veas... Si vamos a las terrazas y eso... Y... Uff... Trinken, trinken... Chaval... Las buenas Paulaner... Y cervezas así... Me gustó mucho la Bananizer esta... En plan... Era... Cerveza de trigo con... Con zumo de banana o algo así... Que tú lo piensas y dices... Buah... Eh... ¿Qué es eso? ¿Sabes? Qué asquito, ¿no? Pero qué va, tío... Lo importante, la clave es... Una buena cerveza de base... O sea, a ver... Una cerveza, claro... A ver... De trigo... Que son así más dulces... No sé si serían... Paulaner mezcladas con... Esas cosas... Pero, va... Están riquísimas... Incluso la cerveza con Coca-Cola... Que también otra mezcla... Que dices... Buah... Se me revuelve el estómago... ¡Qué va! Era como... Agua bendita... Cerveza de trigo... Con Coca-Cola... No sé las proporciones de la mezcla... Se veía... Pues con la cerveza así... Más oscura... Pero está buenísima, tío... Era como... Tío, estos... Están como... En el cyberpunk... Están viviendo en el año 2077... Van demasiado adelantados... Unas mezclas que dices tú... Buah... O sea, es... Te lo dicen... Cerveza con Coca-Cola... Y dices... Tío, ¿esto qué es, tío? Si ni los jóvenes de botellón... Se ponen a hacer esas mezclas... Pero, ¿qué va? Lo bebías ahí... Y estaba bueno... Estaba muy bueno... Estaba muy bueno, de hecho... Eso que a mí mezclar, mezclar... Tampoco es que me guste... Pero, tío, está bueno... No sé si la habéis probado alguna vez... Pero... Os iba a sorprender, eh... Pero, ya digo... Se nota la cerveza... O sea, tú eso lo haces con una San Miguel... Y acabas en urgencias... Por decir una así... Buenas... Pixelcer... Muy buenas... A modo de gaseosa... Cerveza con Coca-Cola, sí... Pues cerveza de trigo... Y encima de allá... Eso tengo que probarlo... Pero a ver, a ver... A ver cómo... Yo probaría... Hacer... Coger una Paulaner de trigo... O Paulaner... Es que no sé si hay de... Supongo que también habrá de cebada, ¿no? Todas las que bebo... Siempre son de trigo... Y... ¿Cómo es? ¿De trigo? ¿Visvizer o algo así? ¿Visvizer Bier? No sé, no me acuerdo... Pues... Siendo una de trigo... Una Paulaner de trigo... Prueba de echarle ahí... Coca-Cola... Coca-Cola normal... Esta es la original... No sé la mezcla... Prueba de echarle igual... Tres cuartos de cerveza... Y un cuarto de... Coca-Cola... No me sé las proporciones... Porque la pedimos eso en... Era una terraza de estas de... Bar... Y está buenísimo... Cuando vuelva allá... Lo voy a repetir... Y con vino también... Buah, con vino ya... Eso no lo he probado, ¿eh? Con vino... O sea, alcohol y alcohol... Buah... Suena a mezcla... Explosiva... Igual también está bueno... No sé... Acaso es qué tipo de vino... Porque claro, hay muchos vinos... Coca-Cola... Solo hay una... Luego te puedes meter... Que si en la light... Que si en la cero... Pero bueno... A mí me saben casi todas... Igual... Sobre todo la cero... No sé... Hay gente que nota la... La diferencia entre Coca-Cola cero... Y la normal... Yo os juro que no sé... A ver... Igual... Si me pongo a compararlas... En plan... Un sorbo de una... Un sorbo de otra... Pues igual sí... Pero... Así a priori... Tú te pidas una Coca-Cola cero... O una normal... Y yo... No soy capaz de decir... Ostras... Qué diferente... Sabor tiene, ¿no? No sé... La light en su momento... Igual un poco sí... Pero de esto... Que no sabes realmente... Si es psicológico o no... Pero la light igual... En su momento, eh... Cuando... No sabrá cómo las venden... Pero cuando venían en una botella de dos litros... Con... Lo que es... El plástico este... En... Color metalizado... En plata... Pues... Igual sí que he notado un poco de diferencia... Entre las Coca-Colas... Pero muy poco... Proporción cubata... Yo noto la diferencia... En serio... Y cómo sabe... O sea... Yo hablo con gente... Y dice que sí... Que nota... Yo tampoco soy mucho... De beber así Coca-Colas... Algunas me bebo... Pero... Muy pocas... Igual... Como mucho... Tres por semana... O dos... Y a veces pasan semanas... Y no bebo ninguna... Llegué a pasar meses... Sin beber ninguna Coca-Cola... Cero... Eh... ¿Por qué estoy diciendo...? Espérate... Si puedo aprovechar... Y... Pasar la... Enificadora, tío... Se me ha olvidado esto... ¿Sabes? Hacerlo con el Follow Me... Lo voy a hacerlo ahora... ¡Uy, boh! A ver qué pasa con estas hileras... Las que son estas de hierba fresca... A ver... ¡Eh! ¿Están desapareciendo o se están convirtiendo... En semiseco? ¿Veis la hilera de hierba? Claro... Como estoy revolviendo también... Hierba semiseca... Igual... Pues el juego... Lo convierte todo en lo mismo... Porque en sí... A ver... Yo creo que no hay por el suelo ya... Estas hileras... De hierba fresca... Creo que aquí ya no están, ¿no? No... Yo creo que lo está mezclando todo... Y ya sale directamente... O sea que lo estoy desbugueando... Porque esas hileras... O sea han pasado... Meses... O sea es de lo que es la temporada del Seasons... De primavera... A otoño... Pues anda que no... Medio año... O sea que vamos a ver... Al menos si... Si mira... Si se desbuguea todo esto... Perfecto... Igual también fue porque jugué... Hice todo esto con el multiplayer... Pues no sé... Con vino tinto y Coca-Cola... Ah, vale... Pero eso es el Calimocho... Yo pensaba cerveza... Y con vino también... Claro, claro, claro... Tú dices Coca-Cola y vino... Sí, aquí... Bueno, el Calimocho... Claro, pero yo pensaba que te referías... A cerveza y vino... Porque claro... Estaba haciendo la mezcla yo... De... De... Cerveza esta de trigo... Con Coca-Cola... Pero claro... Has dicho... Y con vino también... Y estaba pensando... En vez de la Coca-Cola con el vino... Pues... Con la cerveza... Digo... Ostras... Cerveza de trigo con vino... Eso puede ser una mezcla explosiva... Digo... Pues no sé qué vino será... Vino blanco... Que es más suave... O igual el vino este... ¿Cuál es? ¿El Málaga Virgen? O... Este que es vino dulce... Pues no lo sé... A mí de los vinos es el que más me gustase... No sé yo mucho de vino... Pero de beber... En plan... Si tengo que beber algún vino... El... Este el vino dulce... ¿El clarete? La Coca-Cola normal... Tiene menos gas... Que el acero para mí... En serio... Por eso... Yo lo suelo echar siempre al vaso... La Coca-Cola... Que rompa... Es como el... La cerveza... Porque si no... Si te la tomas de la lata... También lo suelo hacer a veces... Pero... Claro... La reacción que hace en el vaso... Te lo hace dentro... Dentro... En tu cuerpo... Toda esa reacción... Química... Que se mezcla... Creo que es... El oxígeno... Con... Bueno... Lo que tenga la Coca-Cola... Y sale... Esa escepcencia... Como las pastillas y todo eso... Y claro... Eso... Si lo hace en el vaso... Pues bueno... Ya ha ocurrido en el vaso... Porque... Si te lo echas directamente... Te lo bebes... Del botellín... Por ejemplo... La cerveza... O Coca-Cola así de lata... Pues eso te lo hace... Dentro del cuerpo... A ver... Nadie se va a morir... Por eso... Pero... Luego hay gente... Que se toma la cerveza... O lo que sea... Y dice... Ostras tú que... Me ha dejado la tripa... Tal... La Coca-Cola... Buah... No me ha sentado bien... Normal... Porque... Boom... Echas ahí el trago... Y... Fuf... Ocurre una fiesta... Ahí... Dentro del estómago... Va... Este nada... Este de momento lo saco... Porque hasta que no haga las hileras... Ese está muy chulo... Este se queda aquí... Qué pena... Que lo estoy utilizando... Nada y menos... Lleva dos horas... El tractor... Qué triste... Este lleva cuatro... Y lo tengo hace menos... Este lleva nueve... Y este lleva doce... Doce coma cinco... Así no estás haciendo nada... Bueno... Ahora mismo sí... Porque por ejemplo... Fíjate... Fíjate... Lo verde que hay ahí... Eso para empezar... Lo estoy desbugueando... Pero... Uy va... Estoy pasando la enificadora... Porque no estoy seguro... Va a llover... Hoy de momento... No va a llover... Mañana tampoco... Pero... El pasado mañana... Bueno sí... De hecho... Aquí... Estos son las tres de la tarde... Pues... De las tres de la tarde en adelante... Va a llover... Va a llover... Y los próximos días... También va a hacer malo... Agua nieve y todo... Entonces... Y de hecho... Entraremos ya... Creo que en invierno... Si... En unos cuantos días ya... En dos días ya estamos en invierno... En el juego... Entonces claro... Necesito que esto se seque... A tiempo récord... Y con el Season... La enificadora esta... Pues... Acelera el proceso... Claro... Yo esto de momento... No lo he probado... Si yo de normal... Pues espero... Y... Ya está... Porque no me corre prisa... Entonces se seca tranquilamente la hierba... Y ya está... Pero en este caso... Quiero que se seque lo antes posible... Pero no tengo muy claro... Si ya está semi seca la hierba... Pues no sé yo... Si... Va a acelerar el proceso o no... O simplemente es para la hierba como esta... La que está ahí... Húmeda... Entonces bueno... He dejado... Una parte de un campo sin... Enificar... Y a ver cuál se seca antes... A ver si se nota la diferencia o no... Porque esto... Claro... Estos son todos scripts... Del Season Mod... Entonces... Igual... Aunque no lo parezca aquí a nivel visual... Igual el juego lo reconoce... Igual el Season Mod... Reconoce... ¿Sabes? Trata la hierba... Y acorta el proceso de secado... Entonces bueno... Eso lo veremos... El Season Mod de este año... Del... 19 es muy completo... O sea... Para el tema la hierba... Tiene un montón de cosas... Temas de propiedades de secado... Porque tiene en cuenta... La velocidad del viento... La humedad... La lluvia... Desde México... Buenas Mario el Loco... Saludos tío... Por ahí... Debe ser la mañana... Ahora mismo... En plan... Muy temprano... ¿Pues es una marca de tractor favorita? Pues así a bote pronto... Yondir... Estoy adelantando... El directo... Adelantando... O sea... Has entrado... ¿No? En la parte de los vídeos... Y estás viendo un poco por encima... Lo que... Lo que he hecho antes... Vale... Ahora voy a poder pasar ya... Con el tema este de... Con el Follow Me... Y así lo hago al mismo tiempo... Vale... Creo que me... Falta aquí un pase... Vale... Pues... Voy para allá y vuelvo... Ya lo dejo... Lo hago todo con el Follow Me... El resto del campo... Estoy haciendo los dos campos a la vez... Y entonces pasaré el tiempo... Porque ya... Pues toca pasar el tiempo... A ver si con suerte... Se seca esto... Y... Podré pasar la hileradora... Hacer las pacas pequeñas... Y... Amontonarlas ahí... Me queda de tiempo... De margen... Pues una media hora... De la vida real... Me da tiempo yo creo... A no ser que se le vaya la pinza... Y esto pues le cueste secarse un huevo... Pero no debería... Yo creo que para el día siguiente... Debería estar... Y en teoría pues... No va a llover hasta las 3... A ver... O sea... Hoy no va a llover... Aunque a unas cuantas horas por delante... Lo malo es que... Bueno... Potencial de secado pone un plus... Un positivo... Así que está bien... Mañana va a haber menos... Supongo porque será de día... Sí... Claro... Esto es de madrugada... Claro... Ahí no se va a secar... Porque siempre hay más humedad... Esto ya es a las 6 de la mañana... Pues va a tener poco margen... Para hacer todo esto... O sea que me la juego un poco... Ha ganado... Ostras... Hoy es el día de... Bueno... Aitor ha perdido... Pero Twitch... Mira... Twitch Ibai... 100... Se ha apostado y ha ganado... Vale... Pues ahora voy para arriba... Y vamos allá... A terminar el campo... No sé si voy a repintar ahora o no... Las ruedas del Ford... Son muy raras en cromado... No están mal... Pero creo que las prefiero en blanco... Blanco... Incluso negro... A ver... Trabajos cerrados... Diferenciando todas las Coca-Colas... En serio... No sé si... Te he saludado... Lewin... A ver... Estando el Global Company... Puede pasar cualquier cosa... Uy... Me estoy yendo yo del camino... No sé si eso está helerado o no... Se ha edificado... Vale... Pues ahora lo engancho con el Follow Me... Y venga... Y lo termino todo esto... Vale... Vamos allá... El otro... Creo que el motor está apagado... Sí... ¿Cómo o no? Vámonos... ¡Ah no! Espérate... Que la otra también está apagada... No... Terminemos esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan rápido? Ostras tú... Ostras tú... O sea... Antes no iba... Toda velocidad... ¿No? 22 kilómetros por hora... Tú... De trabajo... ¿Y el otro por qué no me sigue? Wait... A ver... ¿Qué haces? ¿Cómo? Pero si estaba puesto el Follow Me... Ah... Porque estaba apagado el motor... Cuando lo he puesto... Es posible que el otro como... Le he metido el Follow Me... Pero como el otro está con el motor apagado... Pues igual no lo ha reconocido... Vaya... ¡Oh! Y se apaga el motor... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ah mira... Virunauta... No te había visto... Buenas tardes 10... Probaste con el aparato de medición... Mirad la humedad... De la hierba pasando la enificadora... Y el otro sin pasarla... Es que no... Una vez la cortas... No te identifica... Buenas también... Chiche... Había respondido la pregunta... No me había fijado quién la había escrito... Una vez cortas aquí... La hierba te olvidas... Porque... Te identifica el terreno... O sea... Aquí pone 15%... Aquí me imagino que será lo mismo... 15%... Sí... Es que... No te analiza lo que es... La hierba cortada... Te analiza el terreno en general... A ver si me meto en la hierba... A ver si me meto en la hierba... Lo mismo... 15% es... La humedad... Así que no... El aparato este... Es limitado... Entonces puedes mirar... La humedad del terreno... Y los cultivos que estén... Pero... Si por ejemplo... Has hecho hileras de pajo... O lo que sea... Eso no... No te va a salir... La humedad de la hilera... Mario Kyocho 666... Si la hierba es verde oscuro... Está muy húmedo... Claro, eso sí... Esa es la única lógica... ¿Qué pone? Incapaz de localizar el vehículo... Vamos a ver ahora... Mario Kyocho 666... Esa hierba que se gaste ya esta semiseca... Si... Esta semiseca... A ver... A mí me funciona mucho... Para hacer heno... Llegar la hierba a partir de las 10 de la mañana... Eh... Candle Seasons... Como el... Candle Seasons no marca... No... O sea... Claro... Falta una U... Cuando el Seasons no marca cosechas húmedas... Pasar Renificadora... Y al día siguiente... Ya está el heno... Si es que no te llueve... Lógicamente... En horario de juego... Pero yo creo que sin pasar la enificadora también estaría el heno... Sí, sí... Yo lo hacía así... Yo... Hasta el momento lo he hecho siempre así... El otro no sé si me sigue... Vale, sí... Yo hasta el momento... La secaba... O sea... La secaba... Y dejaba que pasase el tiempo y ya está... No pasaba la enificadora... Porque no me corría prisa... Entonces... Pues pasaba el tiempo y se secaba... Pero claro... Ahora tengo prisa porque es que va a llover... Entonces... Necesito que se seque sí o sí... Lo que no tengo claro es que si estando ya semiseco... Pues va a tener efecto o no... Pero bueno... Tengo ahí el experimento en marcha... O sea... Cuando me cambie esto de fase... Cuando vea que se haya secado... Pues miraré en el campo ese... Que deja una parte sin... Enificar... Si está todo enificado... A ver... Voy a estar al loro... Acabo... Si pasa suficiente tiempo... Se me seca todo... El caso es estar ahí... Y ver cuál se está secando antes... Uy... El otro... Uf... Este va muy rápido... A ver... Ayer... Eh... Ayer vi pasar por mi pueblo... Carretero Ford... TW35... Ese es bien antiguo... Creo que es el más grande... De los Ford esos... De esa generación... Ese es el que tiene... Los dos depósitos... Tiene uno en el morro... Y otro... Lo que es en la panza... El tractor... La movida es que claro... Cuando se va gastando... El depósito... Del morro... Vas perdiendo... Peso frontal... Es el único inconveniente... A ver... Eh... Eh... Vale... Creo que no me he dejado a nadie... Uy... Me he dejado aquí un poco de hierba... Voy a terminar primero esto de abajo... Vale... Le he dejado... ¿Sabes? Uff... Que calorcito... Macho... Buah... Ya no he dejado esto... O sea... Esta tarde... Después de la Fórmula 1... Pues haré lo de... Prepararé lo del vídeo... Que... Tendré que sacarlo a las 6... Pues me pongo... Mientras veo la carrera... Pero bueno... Y luego a la tarde ya... El resto de la tarde... Pues seguramente edite... Porque como mañana... No puedo hacer directo... Bueno... Tengo un pequeño espacio... Desde la hora de comer... Hasta... Hasta las 6 o así... Tengo que mirar... A ver a qué hora entro... Luego por la tarde también... Tengo ese espacio de tiempo... Luego habrá un día de estos... Por la semana... No sé si igual el martes o así... Que... Bueno... Vamos a hacer... Comida a los amigos... Así que estaré... A la tarde fuera de casa... Debería ser... Yo creo que... Yo el lunes no puedo... Tendría que ser el martes... Porque ya el miércoles... Mal... No por mí... Por... El amigo y la novia de Alemania... Entonces... No sé... Vale... No sé que lo termine... Claro... Lo tienes que dejar bajado... Porque si lo dejas levantado... La... La edificadora... No lo sabe bajar... Entonces el follow me... Únicamente... Hace que siga al otro vehículo... Vale... Pues hemos terminado ya... De segar... Ya no hace falta más campos... Ahora es pasar el tiempo... Voy a devolver esto... Como mola eh... El otro haciendo el campo... Para estas cosas... Si que veo el JCBS interesante... O sea... Es una granja tipo... Tampoco te puedes meter en mucho desnivel... Porque el tractor... Entonces... Necesitarás más potencia... Pero una granja con campos... No muy grandes... Campos... A los humo medianos... Que abarque... Para el tema de los animales... O sea... Es que tengas que segar campos... Y todo esto... Y luego pues... Si tienes una cosechadora... Y... O sea... Tienes que cultivar... Por ejemplo... Este campo de aquí al lado... O bueno... Campos más grandes eh... Puede ser cuatro veces... Este campo de aquí a la derecha... ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va? Se ha hablado de hacer el otro campo... Y... ¿A dónde va? Que yo no he ido por ahí... Se le ha ido la pinza eh... Al follow me... No sé a dónde iba... Rebelión aquí... Me falta... Ah... Es verdad... Es verdad... Gracias... Gracias... Ups... Ya ni me acordaba... Cierto... Vamos a hacerlo de abajo... Es verdad... Bueno... Ni me acordaba eh... Uf... Mi cabeza... Si es cierto... Solo que puede tardar mucho tiempo... Esa es la diferencia que habrá... De un método a otro... Pero sin pasarlo... En un día con buenas condiciones... Se seca también... Sin pasar la lenificadora... Si... Si quiere robar el JCB... Vale... Pues voy a terminar esto... Va a quedar un buen cacho eh... A ver... Ya me iba... Claro... Si hubiese bajado... Hubiese visto eso... Pero como he ido... Por esta carretera de arriba... Ya me lo... Me lo iba a dejar sin hacer... Uf... Es que tío... Esto es lo malo de... Haber dejado el directo... ¿Sabes? Si me hubiese levantado antes y tal... Hubiese empezado antes... Y no haría tanto calor... Porque ahora ya... A la hora de comer... Buah... Estoy asado aquí... Es incapaz de... Pone ahí... Incapaz de localizar un vehículo... Guía en el rango de visión... Como que no... Es tan lucky... What the fuck... Acérquese a la cabeza del tractor... No sé si es porque está al revés el tractor... Sí, creo que va a ser eso... Sí... Le doy la vuelta primero al asiento... Y ahora sí que sí, ¿no? Follow me... Vale... Esto está abajo... Perfecto... No sé si me podía bajar... Espérate, a ver... ¿Me puedo bajar? Ah, vale... Es que con el mod de los trabajadores... En Sandy Bay no puedo hacerlo... Porque si no se... Se quita el follow me... Funciona diferente... A ver el otro... Son i20, tío... Uf... No sé si empezar ya a pasar el tiempo... Porque ya veo que no me da tiempo, eh... Ilerar y hacer las pacas... Eso va a ser también... Pues como estoy haciendo ahora... De golpe... Pero hay que pasar eso... Un poco el tiempo... Para que se seque esto... Ahí... Los árboles... ¿De dónde se descarga el mapa... Millennial Farmer? Pues yo lo he visto de páginas de por ahí... Tipo el S. Novenki... Pero si lo quitaron de la web oficial... Sería por algo... Es que no sé si... Es que no sé qué... Ya no me acuerdo qué pasó... Es que no sé si es que lo vi yo... Por esas páginas... O si también lo vi en la página oficial... Y luego lo quitaron... No lo sé... No tengo ni idea... Tampoco he mirado en el Facebook este de... Mappers Parades... Porque igual lo tienen ahí... No tengo ni idea, tío... De todas formas es un mapa... Tipo Welker Farm... O sea... Tiene sus cosas chulas... Pero... Con el nivelazo de mapas que hay... Quitando de que sea... Basado en un youtuber muy conocido... Agricultor... O sea, es en su zona... Que hayan convertido edificios y cosas así... Quitando eso desde mi punto de vista... O sea... Es un mapa... Muy normal... O sea... Tanto el de Welker Farm... Como... Como el de Millennial Farm... Lo que he podido ver... O sea... Yo... Si me dicen... Que no es de... De esa gente... Que no está basado en... Pues eso... En los canales estos de Youtube... Que suelo ver y tal... A mí serían mapas que no... No me llamarían la atención... Bueno... El Welker Farm... En el 17... Si que... Era un poco más curioso... Porque la vegetación... No era verde normal... Sino que era... Un color marrón... Y los caminos están guapos... Porque eran así... Más realistas... Eran piezas... Y... Tenían su textura... Y eran caminos... Caminos... Pero... En el 19... Los caminos del Welker Farm... Son... Los que puedes hacer tú... Pintando... Así... Muy poco detallados... Son líneas rectas... Y lo puedes hacer tú... Igual... Con el... La herramienta esta... De pintar caminos... Sin embargo... En el 17... Pues eran piezas 3D... Y eran... Muchísimo más realistas... El acabado final... Era muchísimo más... No sé... Como de la vida real... Ya digo... Es que hay unos mapas... Por ahí... Que es que... Tela... El Tiponcowall... Ese que os dije... Ese... Tela... O sea... Un mapa alucinante... Gigante... Cultivos... De todo tipo... Currados además... Fábricas... No sé... Hola... He vuelto... Hola Rubén... ¿Qué tal está la comida? La coronela 2.0... No funciona... El Seasons... ¿En serio? Bueno... Ya lo haré compatible... Si quiere... Este lo va a sacar del camino... Quizás lo llevo... Como... Tengo que pasar el tiempo... Creo que lo llevo a la zona de esta... Al establo y ya está... Falta estiércol... En uno de los viñedos... Aquí sigue trabajando... Mira... Ya he sacado otro palé... Vale... Pues ahora se van a llenar todos los palés... Cuando pase el tiempo... De hecho... Primero voy a devolver... Uy... 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 ¿A dónde vas? Había metido el intermitente para aquí... A ver... A mí no me funciona el mapa... Está Penbag... Cuando entro no me deja... Moverme... No me deja comprar... Pero has metido... El Global Company... Porque este mapa... Necesita el Global... Y luego no sé si será... Esos mapas... Que requiere de jugar... En gráficos altos... Luego depende... Prueba a meterte en el mapa... Sin ningún otro mod... No sea que sea otro mod... El que no te deje jugar... Vale... Perfecto... Y este me lo llevo también... Darle la vuelta... Devuelvo las... Segadoras y todo esto... Paso el tiempo... Y me pongo a hacer hileras... Y a hacer pacas de esas pequeñas... Final... Pues mira... Hasta el final de directo, tío... Por eso ayer... Por ejemplo... Es... Con el poco tiempo que me quedaba... Para hacer directo... Pues dije... Pues... ¿Para qué voy a entrar al farming? Si no voy a poder avanzar nada... Me he hecho unas partiditas... Que tenía muchas ganas... Del... Fall Guys... Y acabó muy bien la cosa... Mira que es difícil... Ganar en ese juego... O sea... Yo no me lo tomo muy en serio... Pero... Dicen... Bueno... Algún día ganaré... Pero es complicado... Hay muchos factores en cuenta... Que es que parece simple el juego... Pero claro... Todos son personas... Entonces es... Es complicado... Dependes de... Muchas veces de la suerte... Y es complicado... Hay que ir por aquí... Por la derecha... Y al final... En el... Nada... Es que lo estuve viendo en el clip... Y es que estaba el contador a cero... O sea... Ni siquiera quedaba un segundo... Para que terminase... Ponía cero cero... Y no sé cómo las... Me las ingenié... Hice un doble salto... No sé ni cómo... O sea... Le di a saltar... Y después a lanzarme... Y llegué como... O sea... Si de normal con un salto... Pues llegas... Yo que sé... Hasta aquí... Pues hice como el doble... Hice así... O sea... A lo pro gamer... Hice el salto... Y luego como un salto... Como una doble propulsión... Y gracias a eso... Pues me... Me pillé la cola en el último segundo y... Y se quedaron... La gallina esa... Que llevaba... Con la cola esta... Un huevo de tiempo... Esquivando a todo el mundo... Se debió quedar... Vamos... Habría que haber visto... La reacción... Y de la gente también... Que iba detrás... De hecho... Iba corriendo... De los últimos... Plan... Iban todos delante... O sea... Por la gallina... La gallina era... Una persona con disfraz... Que no... No sé... Pero bueno... Iba de gallina... Y estaba ahí... Corriendo... Toda la gente detrás... Yo iba el último... Y digo... Buah... Espérate tú... Como para... Terminar aquí... ¿Sabes? Quitarle la cola... Si estoy a 20 metros... Y no sé... Como iban por la esquina... Dije... Vale... Voy a atajar por aquí... Y ahí pues... Gané bastante distancia... Me metí por ahí... Digo... Vale... Este se cae seguro... Por aquí... Porque es difícil... Pasar así de primera saltando... Digo... Este... Se cae seguro... Se medio tiró él a posta... O ella... No sé... Y ahí... Me quedé súper cerca... Y luego hacia el final... Hizo como un quiebro... Pero yo... Tiré directamente... Hace la rampa... Salté... Y le di a lanzarme... Y le di... O sea... Hice... El triple movimiento... O sea... Hacia adelante... Espacio... Luego... Clic... Eh... Y... No... Espacio... Clic derecho... Que te lanzas hacia adelante... Y le di a clic... Izquierdo... Que es para agarrar... Pues hice todo eso... En nada... En una fracción... Pum, pum, pum... Y... Justo... Pues nada... En el minuto... O sea... En el segundo cero... Tío... Todo eso en el segundo cero... Increíble... Así que... Madre mía... Ganaste la... A la épica... Es que yo creo que la gallina esa se quedó... O sea... Se lo robé... Se le quité la cola... En el cero cero... En el cero cero... O sea... Desde cuando empiezo yo a saltar... Y hago todo eso... Eso transcurre en menos de... En lo que es... Bueno... Tiene que ser un segundo, ¿no? A ver si no... Pero estaba el contador ya... Cero cero... Ya se había terminado el último segundo... Y... Desde que empieza el cero cero... Hasta que termina la prueba... Que es nada... Es... Un segundo lo que tiene que haber ahí... Pues... Le quito la cola... O sea... Algo increíble... Vale... De estas cosas que ves en vídeos... En clips... Cosas así... Y dices... Tío... ¿Cómo es posible? Que pase esto... Pues me pasó... En plan... Yo siendo... El que se lleva la cola... Y se lleva la victoria... Curioso... Vale... Esto está más sucio... Que sucio... Hay que pillarse... Una hileradora... O sea... Esto... Ya lo limpiaré... Pero lo dejo aquí... Porque hay que alquilar... Cuando pase el tiempo... Voy a empezar ya a pasar el tiempo... A tope... Ah no... Claro... Tiene que ser bajado... El tractor... Y ya está... Pasó así el tiempo en rápido... Va a apagar este tractor... A ver... Corre... Porque quiero ver... Cuando se seque... A ver cuál se seca antes... Vale... Vamos allá... Corre... 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 Eh... Quita... 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 Por la luz... Vale... Hemos llegado a tiempo... Vale... Esta parte... Esto de aquí... Aquí no está enificado... Pero de aquí en adelante... Sí... Entonces a ver qué parte... Se seca antes... Si se seca... Claro... Yo pronto me iré... Que tendré que llevar... O lavar... Será llevar... ¿No? El tractor al campo... Se quedó la gallina... Como os quedamos todos... Yo también... Me queda así loco... A mí no me funciona el follow me... Pues no sé... Tampoco tiene... O sea... Lo metes... Te metes tú... En el tractor... Que vaya a seguir al otro... Miras... Control derecho... El que está... El control que está en la derecha del todo... Más la F... Y ya está... Y con eso... Pues te montas en el otro... Y... Debería de funcionar... Esto no sé yo si se va a secar... ¿Eh? A tiempo... De hecho... Mira... Cultivo húmedo... Mal rollito... No ha llovido... Pero ha saltado como... La humedad... Por la noche y tal... Sale el cultivo arriba... El icono... El cultivo húmedo... A ver... 22% de humedad... Lo que es la hierba... Pues la que está... Cortada... No la que está en hileras... O sea lo que está aquí... Sino lo que está... Con la raíz y todo... Grande manda... Sigue pasando el tiempo... Voy a guardar... No sé yo si esto se va a secar o no... Quizás debería haber pasado ahora... La hileradora... Con el cultivo en húmedo... Aquí pasa el tiempo... Va a llover... Si viene lluvia... Bueno... A las 9 de la noche... A ver... Potencial de secado... Cero... O sea... Está en neutro... Yo creo que es que... Ni vamos a ver que se seque... En un rato... Empiezo mi maratón... De clases online... De 5 horas seguidas... ¿De qué estabas haciendo? En plan... ¿Clases de qué? Pues nada... Pues nada... Hombre... Pues mira el sol... Va... Que va... Esto no se seca... ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Se ha secado igual! Lo he visto... Lo he visto... ¿Lo habéis visto, no? Se ha secado igual... Entonces he pasado la hienificadora... Realmente para nada... Eso debe ser más... Cuando está... Cuando está verde... Húmeda... La pases... Y entonces se acelera el proceso... Pero si ya está semiseca... Se ve que no afecta en nada... Se ve que no afecta en nada... O bueno... Al menos eso... Mira... Ya quedaría visto... Vale... Pues ahora mismo sí que... Mira... Parece paja y todo... Pues ahora es un poco de noche... Pero es que toca hacerlo ahora... Porque ya vienen lluvias... Mal tiempo... Entonces hay que hacerlo todo... Voy a utilizar este tractor... ¿No? O... Es que estos iluminan menos... A ver... Aquí solo necesito un tractor... Para con este mismo... Pero me gustaría ver el tema de las pacas... Vale... Porque si voy de noche... Si voy con este tractor... Claro... El que hace las pacas me va a ir siguiendo... Entonces no se va a ver mucho... Vale... A ver cuál utilizo... Igual utilizo... Bueno... Es que esto vale un pastón... 5.000 pavos... Voy a utilizar... Es que para pacas pequeñas... No... Creo que voy a utilizar esto... Lo suyo sería uno de estos... ¿Sabes por qué? Es alimento para las vacas... Venga... Voy a hacerlo con esto tío... Es más dinero... ¿Cuánto más? Pues que vale un pastón... Pero estoy loco y se vengo... Y total... Esta partida tampoco es que... La tengo más... Para ver cosas y tal... Y probar cosas que... Para tomármela... Súper en serio... En plan... Buah... La economía... Esta es más para disfrutar... Y probar cosillas... Vale... Vale... Entonces nos vamos... ¿Dónde está el ford? Claro... Es otoño... Y ya para las 7 menos 20... Está casi de noche... Está ahí... Ahí la cosa... A ver... ¿Por dónde voy? Aquí está el stop este... Creo que tengo que seguir por aquí... Sí... De aquí una más... Mola bastante... Lo que es la zona ahora... Con la iluminación... Todas las farolas... Las casas también... ¿No hay gente por la calle? Creo que es un poco pronto... Para ir a cenar... En Alemania... Por lo menos... Buenas... Manuel... Buenas Diego... Me tuve que ir... A comer... Y llegué ahora... Yo en breve... Está bien... Me tendré que ir... Desgraciadamente... Tendré que ir a comer... Y después... Ya es que echan la Fórmula 1... Y luego ya... Pues... Todo el calorazo... Que ya está haciendo... Y nada... Aprovecharé para editar... Pues eso... Porque mañana... No podré hacer directo... Entonces al menos... Os subo un vídeo a YouTube... O sea... Esta tarde hará... O sea... Esta tarde subiré... Publicaré... El directo que hicimos... El otro día... Y... Y mañana... Publicaré... A no ser que... Yo que sé... Que no me dé tiempo... Pero yo creo que sí... Es casi una hora... De vídeo... Y creo que... Ahí es donde comento... No estoy seguro... Porque solo llevo un cuarto... Editado el vídeo... No sé si... Si es ahí donde comento... El tema este del proyecto... Espera... ¿Me he metido bien? Bien... Uy... Me he pasado... No, 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 no... Por aquí no es... Me he pasado de carretera... No, no... Voy a dar la vuelta... Suerte que este vehículo... Es súper rápido... Pero no, no, no... Aquí no es... Igual me puedo meter... Igual hay otro camino... Por aquí... Para meterme... Pero vale... No me la juego... Doy toda la vuelta... Y ya está... No pasa nada... Yo uso el F900... Favorit... Conseguidoras... Y hienificadora... En un solo tractor... Hago un vídeo... Ahí por ahí... De la vida real... Porque me parecía... Un poco increíble... Que esos setup... Pues... Se pudiesen dar... Igual por ese camino... Podría haber ido... Pero algún vídeo hay... Eh... ¿Dónde está la entrada? Sería alguno... Con una hileradora... Delante... De estas enzimas... Rotativas... Y luego la empacadora... Detrás... Con encintadora y todo... Incluso una recogedora... De pacas... Creo que también... Vídeo de Alemania... Vale... Es por aquí... Es por aquí... Esto está zonada aquí... Está al fondo... Los campos... Vamos allá... Lo que no sé... ¿Qué haré con el Ford... En un futuro? Es que no sé... Ya veré... A ver qué hago... Me gustaría utilizarlo más... Uh... Porque pensé que lo iba a utilizar más aquí... Pero al final... Estoy a punto de irme esta partida... Y tampoco... No sé... No estoy satisfecho... Porque apenas lo he podido utilizar... O sea... Bueno... Podido... Me he ligado más con otras máquinas... Y al final... Pues... Este lo he dejado aquí... Para el tema de las pacas... Nunca se secaba esto... Y al final... Pues... Ha sido el que menos he utilizado... Vale... Esto en teoría... Puedo hacer para que vaya todo al centro... ¿En qué caso? ¿Es dónde? ¿Es de dónde? Plegar cinta... Abrir menú season... No... Bajar a hilera... Cambiar modo de trabajo... Será eso... Vale... La voy a bajar... Y ahora a ver qué dice aquí... Cambiar modo de trabajo... Encender... ¡Eh! Ah... Una vez... Vale... Si está baja... No te deja cambiar eso... Derecha... Medio... Vale... Vale... Ya está... O sea... Tiene que estar levantada... ¿No? ¿O no? Sí... Vale... Una vez la bajas... La hilera dora... No te deja cambiar el modo de trabajo... Mario Yoko 666... Cambiar modo de trabajo... Sí, 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 sí... Lo he hecho... Lo he hecho... Vale... Entonces ahora... El otro que me siga... Uy... Se está dejando ahí un poquillo... Bueno... Al menos... Se ha secado todo... Vamos a hacer pacas pequeñas... Eh... Igual es la primera vez que hago pacas pequeñas... En Farm Insurator... No sé... No sé... No sé si alguna vez... Me ha dado... Por un empacador así... Creo que no... A ver... ¿Cómo va esto? En teoría... Deberían salir disparadas... A ver si me gusta o no esto... Vale... Le doy a que siga... Está muy chula esta... Tiene diferentes configuraciones de marcas... Neumáticos... Se puede hacer también para que no... Eche las pacas volando... Quiero ver como vuelan... Uy, uy, uy... Me estoy dejando ahí un poco... Espérate... El árbol... Es que... Tiene muy sacado eso, ¿no? Tiene esos... Esos paneles en los lados... Están súper sacados... Porque lo estoy echando al centro... Y para pasar por los árboles... Pues me dejo cacho, mira... Mira el panel ese... Mira aquí... Está muy cerca... La zona esta... A ver... ¿Esto tiene colisión? Ah, no, tiene colisión... Vale... ¡Ah, mira! Ha salido una paca... ¡La he echado fuera! Ha caído fuera, tío... ¿Pero qué hace? Espérate, espérate... Acabo de ver cómo ha pegado ahí... Mira, pero qué mala puntería... Espérate... No sé si falta algo, ¿eh? Igual falta algo... Caen fuera... Lo estoy viendo... En teoría está... Esto está pensado, ¿eh? Para que funcionen estas dos juntas... A ver... ¿Alguna opción o algo así para el remolque o... O la empacadora? Abrir cubierta... Cerrar cubierta... Aquí estoy abriendo... No... Me dice abrir cubierta... Cerrar cubierta... No sé qué se está abriendo y cerrando... Desacoplar... Despegar... Ah, espérate... No, así se caen... Vale... Eso cerrado... Un poco más, ¿no? No parece que tenga nada así... Descargar aquí... Levar... Recogedor... No... Eso es el pick-up... Nada... No es así y tal cual... No parece que tenga más opciones... ¿Qué va? Cerrar cubierta... Tal... Desplegar... Volquete... A ver... Ah, no... Pero eso hemos dicho que son las cadenas... Esto es lateral... Nada... Pues no tiene más... Pues si se caen... No me mola... En teoría está pensado esto para que... Vayan dentro... O sea... Este mod de aquí está pensado para que funcione con este... Esto no lo puedo abrir, ¿no? Vaya fail... Igual es porque... A ver... Creo que ya sé dónde está el fallo... Ese tractor es muy alto el enganche... Entonces hace que la empacadora esta... Quede como inclinada esto demasiado abajo... Pues el enganche está muy arriba... En el tractor... Entonces se queda así como inclinada... Por aquí está más levantada... Y por aquí está más abajo... Entonces esto queda más abajo... Y cuando salen pegan ahí... Ya tengo que enganchar otro tractor... Voy a hacer el cambio entonces... Aquí en el mismo campo... Vaya, vaya... Apaga, apaga... No se apaga... Ah, no, porque está el... Follow me... Vale... Entonces esto lo dejo desenganchado... Y cambio de tractores... Con suerte el JFE... Pues es más bajo... Y no da problemas... Vaya movida tú... Bienvenido a Cabeña Madera... Fran... Fran Martins... Vamos allá... Yo creo que este tiene el enganche más bajo... Vaya, son menos cuarto tú... Tengo que dejar el directo ya... Si no voy a ir tarde... Pero ya de ya... A ver si funciona esto al menos... Y lo dejo por aquí... A ver... Uff, no sé yo eh... Igual un poco más bajo... Si que está ahora... Es que este tractor es más alto... También esto depende mucho... Del tipo de ruedas... Es decir... Luego no me digáis... No, pues a mí me va bien con el tractor... Ya, pero es que... Fijaos que este tiene las Michelin... Si tuviese unas ruedas... Otro perfil... Ahí va... No tiene colisión... No sé si es el árbol... O la máquina esta... Vale, el otro... Falta el follow me... A ver si va... Mira, mira... Ahora si ves... Vale, otra cosa que va a cambiar... No sé si está metido... Ah, no está metido... Tengo un mod por ahí... Que es para cambiar el... La capacidad de las pacas... Vamos a ver cuántas salen... Pero esto lo haré en el siguiente yo creo eh... Lo malo es que va a ser de noche tío... Va a tener que ser sí o sí de noche... Por la lluvia... Básicamente... O sea, por la noche... Aquí en el juego va a llover... Ahora hacia las 9 de la noche... Entonces no queda otra opción... Que recoger todo esto en... Cosa de dos horas... Máximo... A ver el otro cómo va... Este va súper rápido eh... A ver el otro... Por ahí viene... Mira, ahora sí que caen dentro las pacas... Veis, es que realmente está pensado... Para que funcione bien... Esa empacadora con ese remolque... Por eso los tenía... Vale, pues ahora sí que sí... Ahora guay... Ahí hay unas cuantas dentro... O sea, hay unas cuantas... La movida es para meterlas estas... En el... Elevador... ¿Sabes? Lo que es en el establo arriba... Claro, tampoco me quiero quedar... Aquí... Pegar una paliza... Porque esto tiene que ser... Una a una... Con la mano... Entonces lo que haré... Yo creo que va a ser... Cambiar la capacidad... Y ya está... Entonces meteré... Activar ese mod... Y ya está... Con suerte... Pues no da problemas... Con... Con otros... El Global Company... O lo que sea... Porque es que si no... Si no va a ser un tostón... Yo por eso no suelo utilizar... Estas empacadoras... Porque es que... Es mucho curro... Vale... Pues yo lo dejo por aquí chavales... Sí, lo vi, lo vi... De hecho... Funciona con el mismo remolque... Creo que es una naranja... O algo así... Y las va subiendo y tal... Pero como en este mapa... Hay un elevador... O sea... El mismo establo... Tiene como... Un elevador... Que va con el botón y tal... Entonces... Pues bueno... Como las empacadoras... Que compartiste en Twitter... Sí... Pero esas son autopropulsadas... Esas... A ver... Yo lo estuve pensando... Mucho no debió de... Funcionar eso... O sea... No creo que tú... Triunfasen mucho... Porque si no... Habría máquinas ahora mismo... Muchas... Autopropulsadas... Si no las hay... Hay alguna que han sacado pero... Son de empresas... Encima pequeñitas... O sea... Bueno... A ver... Que no es John Deere... Ni... Ni estas marcas grandes... Entonces... Bueno... El tema de tener una autopropulsada... No hay nadie... Cada vez que a estas horas... ¿Quién va a haber? Ah mira... Está Fran by Gamer... Pues... Si queréis más horas de vicio... Yo os dejo con él... Pero eso... Yo me voy a comer... A ver... ¿Se puede escribir? Sí... No tiene puesto el modo followers... Que es que luego vas a escribir... ¿Sabes? Y si quieres decir algo... Tienes que sí o sí seguir... Y yo solo sigo a canales que... ¿Sabes? Que sé que voy a estar ahí... Porque para dejar un follow... Y luego... ¿Sabes? No hay tiempo aquí en Twitch... Pues... Si sigo... ¿Sabes? Hay veces que es mejor... Aunque no sigas... Estar... Que dejar un follow... Y nunca pasarte... ¿Sabes? Yo al menos lo veo así... The Camper... Ya, ya... Hace tiempo ya no veo vídeos en Youtube... En plan así... Gameplays y eso... Nada... Es que no hay tiempo tío... No hay tiempo... Bueno... Espero que os haya gustado... Y nada... Nos veremos... De qué trabajo... De matrimientos... Industriales... Me sale diferente... ¿Qué iba a decir? Eso... Que a la tarde... Pues eso... Nada... Y mañana tampoco... Directo tío... Así que ya lo siento... Pero... Mañana toca currar... Mañana hay tarde... Y... Pero nada... Tendréis... Cosillas por... Por Youtube... Bueno... Esto empieza a la raíz... Así que nada... Yo me voy a comer... Que luego está en Formula 1... Que tengáis una buena tarde... Domingo... Y nada... Nos veremos... En el siguiente... Un saludo amigos... Adiós...